Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal La noche de pop es paranormal Hashtag de 20 a 24 Pop Radio Gracias Betty Michelli Claramente de 20 a 24 se escucha Pop Radio Hola, bienvenidos ¿Cómo andan? Acá estamos otra vez juntos En este ritual radiofónico de todas las noches Esto es La noche pop Especial paranormal Yo soy Héctor Rossi Hasta la medianoche juntos Con historias reales ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Sí, ¿cómo te llamás? Hola, buenas noches Soy Juan acá de Córdoba Hola Juan querido Te escuchamos Escuchamos tu historia Mira, te cuento Mira, yo una vuelta iba con una amiga Cruzando un cámpito Y había de un lado De un lado había una cachita de fútbol Y del otro lado era un descámpago Con los yuyos de la altura más o menos de un metro y medio Yo esperando a que volviera Mi compañera Se aparece una sombra flotando Levitando así de los yuyos Era como una mancha negra que cambiaba de forma Yo trataba Era de noche Pero utilizaba bien Y quería buscarle forma Y no, no, no Cambiaba de forma, como te digo En un momento Piro hacia la calle Volví a mi compañera Y esa mancha se me viene encima Yo me tiro el suelo Y cae más o menos tres metros adelante mío En medio de los yuyos Y me llamó mucho la atención el ruido que hice Porque hice un ruido como en los yuyos Suelen amortiguar Porque yo sentí como un ruido de huesos Ah, a metal Bueno Me llamó la atención Yo voy Busco a la vuelta de lo sucedido Veo una amiga que tiene un pitbull Le digo Presta a verlo al pirata Le digo Porque lo voy a llevar Y para que Porque no sé Que se me apareció Le digo Bueno Me acompaña el pirata A mí me conocía Me saía el perro Va Se mete sin que yo le diga Se me adelanta el perro Y se mete ahí Donde puntualmente Había caído la cosa Yo me meto atrás Del pitbull Con un machete Y me sale el pitbull Desesperadamente No se podía parar Y me tarascole en la mano Me muerde Como para que yo me aleje Yo lo alzo Y se Bueno Yo vuelvo a la casa de mi amiga Y me dice ¿Qué le pasa? No sé Estaba nervioso No sé Me estaba Pero muy Muy sensorializado Mira Me ha costado dormir Me quedo pensando Con mi compañero Que podría haber sido eso No le digo Todo No he significado Y el otro día Me dice Che ¿Qué le hiciste el perro? No 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 le hice nada Yo Me dice Mira El pirata Está muerto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está muerto? Sí Yo voy a Voy a verlo Y el perro estaba como envenenado Con la boca abierta Los ojos abiertos Y duro 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 Después encontré En el jardín Un muñeco De hecho Como de trapo Con pies adentro Y yo supongo Que debe ser Por eso Pero igualmente Yo quería preguntarle Al profe Si es algo Que me Esto me pasó Hace varios años Atrás Pero igualmente Me pasa Que no puedo Progresar No hay plata Que me alcance Los trabajos No me duran Yo quisiera saber Si me pude Que descubrir O pedir ayuda En algo ¿Me entiendes? Porque Las cosas Me siguen pasando ¿Me entiendes? Y yo sentí En ese momento Todo ese trabajo Que era como Para mí ¿Me entiendes? Claro Como si hubieras Sido el destinatario Ahora se lo voy a Plantear a Antonio ¿Te parece? Sería buenísimo Sería buenísimo Porque Me está pasando todavía Te mando un abrazo Che Te agradezco Por contar tu historia Dale, dale Gracias Héctor Siempre te has escuchado Y siempre te promoción Contale a todos Eso Dale, te agradezco Así nos ayudamos Entre todos Te mando un abrazo Dale, hermano Gracias Gracias, loco Qué fuerte Así empezamos Así Como tiene que ser Sin perder tiempo Porque ahora Nuevamente están Los espacios cedidos Así que Tenemos unos minutos Menos de programa Pero fuimos palo y palo ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al martes Hoy es 12 de octubre Para muchos Es como lunes Los que vienen Del fin de XXL Empieza la noche paranormal En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya se pueden reportar Hashtag De 20 a 24 Pop Radio ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país estás escuchando la radio? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hoy sorteamos otro libro De la noche paranormal Entre todos los que tuiteen Con este hashtag Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Ya podés empezar a reportarte Desde toda la Argentina ¿Por qué te mereces el libro vos? ¿Quieres salir al aire en vivo? Ya mismo Escribí la palabra vivo Y envíala al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 La palabra vivo al 11 27 84 1073 O llamá directamente O llamada telefónico de WhatsApp Al 11 27 84 1073 Grabá tu historia en un audio Y envíala por WhatsApp 11 27 84 1073 Subescribí tu historia Y yo la leo al aire 11 27 84 1073 Como siempre Hay una foto de perfil En nuestro WhatsApp paranormal El 11 27 84 1073 Ya, hacelo ahora Porque después te vas a olvidar Metete en nuestro WhatsApp paranormal Anda a la foto de perfil Hace una captura de pantalla Ampliala Hace una captura de pantalla En nuestra foto de perfil Del WhatsApp paranormal Y reenvía a esa captura A esa foto A todos tus contactos Y a tus grupos de WhatsApp Pediles que ellos hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto a sus contactos Por WhatsApp Tomá la foto del perfil Del 11 27 84 1073 Con eso nos ayudás un montón A que todo el mundo se entere Que volvió la noche pop Que de 20 a 24 Vos escuchás pop radio Es más Atención taxistas Que estén escuchando la radio Si sos taxista O remisero Manejas un auto De transporte De alguna aplicación Si estás cerquita de Palermo ¿Por qué no? ¿Por qué no te venís a Uriarte Y Nicaragua? Al costado de Uriarte Y Nicaragua No en la ventana grande De la radio Ahí en el estudio mayor No Por el costadito En la ventanita Al lado del control Lo vas a ver De la operación técnica De una ventanita Pedile a Iván Cano A Lautaro Villamor Si sos taxista A remisero Que te den algunos flyers Para que vos puedas repartir A tus pasajeros Si sos taxista Si sos remisero Y estás en la zona De Palermo Antes de las 12 de la noche Mandate para acá Uriarte Y Nicaragua Venite para Uriarte Y Nicaragua Si sos taxista O remisero A buscar algunos flyers Por la ventanita Al lado del control De operación técnica En la ventanita Ahí Iván Cano Lautaro Villamor Te dan unos volantes La idea es esta Cuando se sube un pasajero Que vos le digas Te recomiendo Escuchar este programa Seguí escuchándolo En tu casa Ahora cuando llegues A tu casa Seguí escuchando La noche paranormal Y le das un volante Nos ayudas un montón Mandate para acá Uriarte Y Nicaragua En Palermo Taxista Remisero Remisera Venite para acá Es un programa muy fuerte Porque hoy Hoy está el maestro Antonio Laceras Hoy hay Historia central Retro Y hoy la mona Hola mona Llegamos al martes Bienvenidos ¿Cómo están? Del otro lado Nosotros muy bien Saludos formalmente Hola Héctor Hola paranormales Aquí estamos Para iniciar junto a vos Una nueva noche paranormal Vos podés reportarte A través de las redes Diferentes redes que tenemos En el programa Arroba Héctor Locutor Ok en Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter No te olvides El hashtag De 20 a 24 Pop Radio Y como siempre Nuestro Canal de comunicación Nuestro WhatsApp Paranormal 11 2784 11 2784 1073 Hoy vamos a hablar Del tercer ojo Quiero saber si alguna vez Lo pensaste A ver Donde estará ubicado Mi tercer ojo Vamos a hablar del tercer ojo Y este sexto sentido Que nos lleva a conocer Diferentes realidades El sexto sentido Tercer ojo Dentro de los humanos Es algo que Tiene un gran poder Que es de alguna manera Considerado El mayor secreto Así como te digo Que se oculta A la humanidad Pero por qué Es peligroso Abrir este tercer ojo A qué nos lleva A qué nos comunica Para algunos No es algo Que podamos Ciertamente Ubicar Físicamente En el cuerpo Para otros Es algo más bien Místico O espiritual No El tercer ojo Es Sumamente poderoso Y tiene la capacidad De ver En todo el sentido De la palabra Más profundamente Los patrones Y una energía Cósmica Es muy venerado Por videntes Astrólogos Tarotistas Místicos Y se considera El órgano De total Conexión Espiritual En un rato Te vamos a ir contando Cómo saber Si de alguna manera Tu tercer ojo Está abierto Para conectarte Con diferentes Situaciones Espirituales Con diferentes Realidades Y también Por otro lado Te vamos a contar Cuáles son los peligros Y malestares Que podemos sentir Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche Paranormal 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 Tengo muchas No tengo una sola Elegí una Para romper El hielo Tengo En mi casa A muchos parientes Que rondan Todo el tiempo ¿Cómo es eso? Amplianos Te comento Mi papá Falleció En el 2009 Mi madre Falleció En el 2015 Una tía Falleció En el 2014 Yo tengo 4 años Y él Me comunica Todo el tiempo Que habla Con los abuelos Y habla Con su tía Tiene Tips Como por ejemplo Mi tía Cuando se le iba A tomar una foto O algo Era Vizqui Decía Vizqui Y él De toda la vida Cada vez que le vas A tomar una foto Te dice Vizqui Nos cuenta Historias Del abuelo De la abuela Que nunca se le contaron Se le dijeron Esas historias Y él las sabe Mi señora Mi papá Era un fumador De toda la vida Y mi señora Ha sentido Que el quemado Le han acercado Como un cierrillo Al cuerpo Al brazo Esa es una En la casa De A la casa De mi Vivía La Bueno Y un día La nena Estaba En el Living Y esta casa Son dos partes Adelante Dos habitaciones Living Baño Que cocina Y la parte De atrás Tiene otra Habitación Que Una cocina Chiquitita Adelante Vivían Mi abuelo Mi abuela Y mi padre Y el hermano Y en la habitación De atrás Estaba la abuela De mi papá La abuela De mi papá Tuvo demencia Ya de muy grande Y bueno Fue Ahí Pero esta nena Un día Estaba gritando En el living De golpe Se cayó La madre Le llamó la atención Fue a verla Y tenía La cara Marcada Cinco dedos Como que le hubieran Pegado un cachetazo Uy Dios Terrible Dios Y me vino a preguntar Porque la nena Lo único que puedo transmitir Fue que vino La abuela vieja Gorda La sacudió Y le dijo Basta de gritar Y le pedí un cachetazo Yo busqué una foto Se la mostré Y la nena Transmitió Que sí Que esa señora Había estado ahí La había sacudido Y le había pegado El cachetazo Que bárbaro Que bárbaro La verdad Es impresionante Lo que estás contando Sí, bueno Es el día de hoy Que me pasa Dios mío Yo en mi casa Tenía un comercio Y yo lo veía A mi abuelo O sea que hay un contacto De toda la familia Vamos a seguir charlando Si te parece Muy interesante Tus historias Sí Cuando quieran Yo soy seguridad Me pueden llamar Te agradezco mucho Te mando un abrazo grande Otro Muy buen programa Y te seguimos Desde que estabas Con el padre Antes que te vayas De la pop Qué bueno Bueno, contale a todos Que volvimos Sí, obvio Y es más Nos pasó algo raro Con eso Porque te fuimos A ver a la radio Ajá Le pedimos la bendición El padre Del nene mío Sí Sacamos fotos Y se borraron Las fotos De nuestro teléfono No las tenemos más Muchos eventos Paranormales Gracias por estar ahí Te mando un abrazo Por favor Dale Ya voy a volver A sacar una foto Dale Te esperamos acá Te mando un abrazo Dale Chao Chao Bueno Empezamos así Con todo Con toda la carne al asador Quédense con nosotros Hoy hay Historia central Retro Suban el volumen Esta es La historia real De Lo que nadie Me contó En primera persona Quería contarles Mi historia Con todas Las experiencias Paranormales Que me han pasado A lo largo De mi corta vida Parecería Al principio Un conjunto De anécdotas Pero van a ver Que al final Todo tiene que ver Con todo Tengo historias Puntuales Dignas de contar Como la primera Experiencia Que tuve Con el niño Del pasillo De mi primera casa Soy hijo único Y la verdad Bastante egoísta De chiquito Siempre tuve La suerte De tener Todo lo que quería Bien malcriado Era bastante malo Con mis amigos Por ejemplo Los invitaba A jugar a mi casa Y no les prestaba Los juguetes No los dejaba Usar la computadora Nada grave Pero era Bien malcriado Casi un tarro De mierda Hasta que una noche Cuando yo tenía Aproximadamente Siete años En la puerta De mi habitación Apareció un niño Y me pidió Uno de mis juguetes Favoritos Como dije Yo no era muy bueno Así que respondí Lo típico Mi papá No me deja Entonces Respondió Yo voy a tener Una pelota Y no te la voy A prestar Desde esa jornada Él pasaba Por el pasillo Picando la pelota Cada una de las noches Mis papás Obvio Que no me creían Pero después De un tiempo Mi madre Lo vio Después mi padre Y nos terminamos Mudando de esa casa A los trece años Adiviné la muerte Del mejor amigo De mi madre Mamá Tenía un amigo De la infancia Que era muy bueno Con nosotros Y nos iba a visitar Seguido Era muy bueno Y sano Una tarde Nos acordábamos De él Mi vieja Estaba cosiendo Una mochila Y al cortar Una cinta negra Cayó En forma de luto Al caer así La cinta Yo le dije En chiste Alguien va a morir Esa misma noche Soñé que mi vieja Lo iba a visitar Al amigo Y lo encontraban Ahorcado en un pasillo Y en una mesita En el fondo Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central retro Dentro de esta super noche ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Cómo tú me adelanto! ¡No! 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 En un ratito La historia completa Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches ¿Estás ahí? Hola, buenas noches Bueno Hola, Héctor Sí, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal? Me llamo Matías Matías Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Sí, ya te llamó Soy bastante escéptico con eso Después tengo otra En la antigua clínica Rivadavia De esta semana venía Rivadavia Rivadavia de Rosario Pero la que te quiero contar es una de cuando tenía 16 años Encontré una tarjetita que era de mi papá afinado Que murió cuando yo tenía 4 Que era de San la Muerte Y me dio por leerla La leo y en ese momento tenía una billetera Yo la anoté en una billetera y la andaba para todos lados Como era de mi papá Pero yo no sabía que era San la Muerte Que había algunas personas que la toman para hacer el mal Otra para hacer el bien Ya te digo, soy escéptico en esas cosas Pero desde ahí en adelante no paré Desde ahí no paré de andar en la calle Yo de los 16 años Y yo tengo un 42 En el 2017 no dejé casi Dejé todo prácticamente Ya tuve muchas, ya tengo mis hijos Bueno, desde ese momento que empecé Empecé con las malas juntas Todas las cuestiones de la calle, ¿no? Es hoy en día que en el 2017 Cuando decidí abandonar dos semanas de cosas Me pasó en la calle absolutamente de todo Pero estuve sin ir más lejos Seguí de ese kilófano La primera vez muy grave Que casi me había desangrado Pero yo nunca pensaba que me iba a morir Siempre pensaba No me voy a morir, no me voy a morir Acá no me muero Y así me pasaron 10 veces Todas, todas son con balazos En la calle Tiras en la calle Me han errado Y yo Después ahora pensando Escuchando tu programa de hace ya tiempo Hasta tres meses Y anteriormente en otras radios Sí Tomé en cuenta Que a esa tarjetita yo la leí No la leí una vez O sea La Es la oración Es a la muerte Claro Sentí que estás protegido Yo calculo No sé si me protege O si me O si a mí me de ayuda Haciendo las cosas malas Que hacían a calle Me está También Me está haciendo sufrir a mí Porque tuve Accidentes de tránsito Me quedo corto Si te digo cinco Después balazos Ya te digo Tengo diez en el cuerpo Tengo dos alojados Entonces Esa es una pregunta Creo que Para que responda el doctor Y Y eso era lo que te quería comentar Para no Para dejármelo Para sacármelo O si se puede contestar Y escuchar Porque nunca se lo conté a nadie A esto De la tarjetita Solamente Es más Mi abuela me contó Que mi papá También andaba en ese camino Adoraba hacer la muerte Y Y lo mató Lo mataron En la calle Quedate Quedate escuchando Que se lo vamos a plantear Antonio Che te mando un abrazo Muchas gracias Hector Muy bueno Mandé un par de audios Hoy me equivoqué Mandé a la pod Y después mandé A la par de mi Que todo llega Todo llega Si Ya Ya Todos mis contactos Tienen la La captura Así que Suerte Y vamos a llevar Al primero de una Si señor Todos juntos Loco Te mando un abrazo Igualmente Hector Muchas gracias Gracias Se quedan con nosotros No se vayan Por favor Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hoy No estás solo La noche Paranormal La noche De pop Es paranormal Otra cosa Que me ha pasado Este Es Algo muy Lindo Por decirlo De una forma Viste Mi abuela Había muerto Hace un tiempo Y yo Y yo Bueno Era pendeja Era adolescente Así que dije Bueno Vamos a bailar Yo que sé Me fui a paternal Paternal Era de donde salía yo Y salimos con Una Con mi amiga Y con otra Y con otra Que después Nos encontramos Pero Afuera De la puerta De la casa Había un perro Y era blanco Y era blanco Era todo blanco Y yo Obvio Yo soy Me perrona Ay hola linda Yo que sé Vos podés creer Que el perro No siguió hasta el boliche Se quedó Fuera del boliche Que encima Los que te hacen Entra Te dicen Eh Pero Los que te hacían Entra Yo no sé Como es ahora Pero Este perro Viene con ustedes Sí No 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 Es de Allá De De mi De mi De mi De mi De mi casa Pero Este No es nuestro O sea Venimos de De paternal Y no es nuestro Ah bueno Pero es bravo No No Es re tranquilo Ah bueno Listo Ok Entramos Bailamos Estuvimos cuatro horas Bailando Como perotuda Como hacíamos Todos los chicos ¿No? Y cuando salgo Estaba el perro ahí Y después Nos volvimos caminando De ahí Hasta Hasta La casa de mi amiga Pero cuando llegamos A la casa de mi amiga El perro se fue Lo loco de esto No es esto Lo loco de esto Es que al lado De la casa de mi amiga En ese momento Había un Este Lugar velatorio ¿Entendés? Entonces digo Fue un ángel Un ángel Porque cuando se nos presentaba Alguien que no Que no le No le gustaba El perro Ladraba mal 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 Ay Ay Y decían Ay que loco Pero eso caminando Hasta el boliche ¿No? Y nosotros nos sentíamos Re contentos Pensíamos Bueno Genial Tenemos un porro Que nos cuida Cuando yo entro al boliche El perro Quiere entrar Le digo No, no, no Quédate acá Quédate acá No podés entrar Nada El patobico No sé quién Es el que nos hacía Entrada Dice Pero es tuyo El perro No, no es mío Le digo Pero es del barrio Es del paternal Ah, ok, ok Me dice Pero es tranqui Y sí Hasta la fecha Es tranqui No sé No lo conozco Se quedó durmiendo Toda la noche Afuera del boliche Toda la noche O sea Las horas que estuvimos Bailando Boludeando adentro El perro quedó Afuera Y el perro Después Cuando salimos Me reconoció Nos reconoció Porque le dije Hola monito Yo qué sé Estás acá Y nos siguió Hasta la casa De mi amiga Y cuando llegamos A la casa de mi amiga Que tenía una casa Blatoria al lado Loco, ¿no? Era blanquito No importa Si era blanco Negro De cualquier color Pero me da la sensación De que era alguien Que nos estaba cuidando Punto Un beso Chau, chau Hashtag De 2024 Pop Radio Supernoche de martes Estamos en vivo Hoy es 12 de octubre Y como cada semana Vuelve él Que es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Y ha recibido El diploma internacional A la excelencia Paul D. Bird Se lo otorgaron A él Por sus valores Profesionales Por dejar un legado A las generaciones Futuras Y apostando En el compromiso De seguir sembrando Semillas de cultura Y paz Este premio Este diploma Este reconocimiento Es para el maestro Antonio Laceras Que está en vivo Con nosotros Hola Antonio Buen martes Muy buen martes Muy buen martes Héctor Bueno Emocionado Por el El mensaje Que has dado De este reconocimiento Internacional Que me han hecho Y la verdad Que bueno Obliga a tener Más responsabilidad Para que sigamos Haciendo este legado Esclareciendo Y ayudando A los que Tienen sus preguntas Sus dudas Sobre estos temas En nuestro caso Aquí Paranormales Si señor Bueno Felicitaciones Antonio Por esto Felicitaciones Gracias Como vos siempre decís Bueno Y vamos por más ¿No? Obviamente Pero ni lo dudes No nos vamos a Siempre vamos Por más Siempre Hay tanto Y bueno Para hacer Que la mirada Tiene que estar Siempre adelante Estaba Hoy Hace un ratito Esperando Aquí para salir Al aire Y estaba viendo Un Una entrevista Que le hacen En 1957 A ese sabio Que yo sigo Y que tanto Estudió en su obra Que es Carl Gustav Jung Y Y el periodista Como podría ser vos ¿Eh? Un periodista Así inquieto Pero con curiosidades Pero con formación Entonces en un momento Vuelve a decir 1957 Este Suiza Y El periodista Le dice Bueno Y usted ¿Qué consejo Puede dar Para la gente? Los problemas Las cosas ¿Qué es lo que hay que hacer En la vida? ¿Cuál es la clave? Y Jung dice Mire Hay una única clave Mirar siempre Para adelante Claro Mirar siempre Para adelante Construir el futuro Y dice otra cosa Muy valiosa Para nuestros oyentes Dice Las fantasías Son hechos 1957 Ya en aquella época En Europa No nos confundamos Que fantasías Son ilusiones No, no Las fantasías Son hechos Las fantasías Que uno tiene Los deseos positivos Que uno tiene Ya están Dentro de uno Lo único Que hay que hacer Ahora es Ocuparse En ponerlos afuera El destino Lo construye Cada uno De nosotros Mirando hacia adelante Claro Que parece algo Simple Pero en realidad Es muy Digamos Complejo Para mucha gente Que no lo ve Y que vive Justamente Enfocada En la falta En lo negativo En lo que no está Y obviamente Generando justamente Eso después En su realidad ¿No? Sí Sobre todo El tema De la mirada En el pasado Yo recuerdo Que Kino Había hecho Un Un dibujo En la historieta De Mafalda Donde Mafalda Nuestra gran filósofa Argentina Decía La vida es como Un barco Usted Está en la popa O sea En la parte De atrás Del barco Entonces va mirando Todo lo que le pasó Ni se entera De lo que viene Pero usted está Uy mirá Dejo aquello Uy Y eso otro Y allá Y el otro Que no me hizo Y aquel Que me falló Y el otro Que no me dijo Está mirando En el pasado Usted está Abajo Bajo cubierta Usted no sabe Ni de donde viene Ni a donde va Ahora Usted está En la proa En la parte De delante Del barco Y va viendo Che mirá Que interesante Aquella isla O viene aquello Ojo que hay tormenta Bueno Eso es la vida ¿En qué lugar Del barco De la vida Está puesto Cada uno De nosotros A los costados Amabor o estribor Entonces Estás mirando Para un costado Para el otro Estás mirando De manera sesgada Estás mirando Solo una partecita Y no estás viendo La totalidad Ese es un tema Que he trabajado Mucho Sobre todo Con mis alumnos Cuando hablamos De desarrollo Del poder mental Del control mental Que es La visión holística La visión en totalidad No me hable Solo de un pedacito De su vida Vamos a analizar En la totalidad Y la mirada Hacia adelante La mirada Hacia el futuro Los proyectos Las fantasías Que toda fantasía Repito Hay un Toda fantasía Por solo Haberla tenido Ya está en algún lugar Está en el psiquismo De uno Ahora llevamos A la realidad Vos sabés que sí Es así Miren Este es el ejemplo De este programa La noche paranormal En la pop ¿Cuántas veces En este tiempo Yo les digo En lo personal Veía nuevamente Estar en pop radio En nuestra casa Y subiendo El rating Y volviendo A conquistar Estos primeros lugares Que claramente Tienen que ver Con una sana ambición De querer ser Lo más escuchado Porque el programa Lo hacen ustedes Y esto ya está pasando Antonio En solamente dos meses Ya está ocurriendo Sí Es verdad Pero ya que estamos Este Hablando de cosas Así De lo que ocurren Yo le quiero Explicar a los oyentes Que también Todo esto Es el resultado De que nuestro Querido amigo Héctor Rossi Es un hombre Que descubrió Bien joven Aquello que dice El Tao De los líderes Que dice En la oportunidad La acción Lo es todo Si yo empiezo Bueno Vamos a ver Voy a consultar Voy a averiguar Cuando estén Dadas las condiciones Las condiciones Las tenés que dar vos Y le digo esto A los oyentes Porque Héctor Poco Qué sé yo Un mes antes De que empezara La pandemia Estaba radicado En México Técnica Porque hay que Explicarle a la gente Que A los que Puedan No No hace cuenta de esto Muchos Ya que sí No hay suerte Lo hemos hablado Acá en el programa No hay suerte Ni mala suerte Acá el tema Es que Hace cada uno De nosotros Con su propia vida Vos te habías Radicado En México Tenías Alquilado Un departamento Habías adelantado Las cuotas Del alquiler Tenías hablado Con las radios Importantísimas De allá Cuando vos Olfateaste Lo que se venía Un hombre Bien informado Saliste a buscar Cuál era el primer Bueno Bueno Saliste Y en menos de 72 horas Estabas acá Imaginate que lo contrario Podría haber sido Que te quedaras Meses En México Acá se hubiera perdido Mucho No se hubiera podido Hacer el proyecto En la acción La oportunidad Lo es todo Y los seres humanos Estamos para hacer Esto que hizo Héctor Pensamiento Racional Reflexivo Positivo Y creativo Oye Qué desgracia Lo mío Y yo Que invertí Que me vine Señores Rajémosle Acá Que viene El diluvio Esa Es verdad Es verdad Lo que dice Es verdad Lo que dice Si no No estarías Haciendo este Exito Estaríamos Que tardaste Un año En volverte Si te dejaron Que viniste Acá Y allá Y que Este 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 Me gusta Este ejemplo Porque Si miento Te vas a decir Que exagero Que miento No fue así Fue así Fue tal cual No solamente No estaríamos en pop Si no Tampoco estaría trabajando En la televisión En el canal 26 Fue todo Fue porque fue una Este A ver Vos Antonio lo sabe Más que nadie Acá no hay casualidades Pero fue un movimiento Yo lo veo como un movimiento De ajedrez A mi me tocó mover La ficha primero Y luego El universo Dios El plan Bla Movió las otras fichas Para que todo fluya Porque realmente De ese momento Que no fue hace tanto Estamos hablando De marzo 2020 No hace los años Claro Estamos hablando Marzo 2020 Yo tenía justamente Ese proyecto De trabajar y vivir en México Y en el medio No solamente Mis cambios A nivel profesional Sino personal Me separé Me mudé Un montón de cambios En mi vida personal Pero en lo profesional Todo diferente Todo Llegó la televisión Llegó el programa Llegó la vuelta pop Todo fluyó De manera Divina Sí Pareciera que es En forma divina Vos sos Un hombre muy Muy No voy a usar La palabra humilde Pero si no Muy centrado No querés poner El eje En tus decisiones Pero lo voy a hacer yo Que es algo de esto Entiendo Que vengo Estudiando Desde hace décadas No ha sido Que Dios Me puso una mano Dios Nos puso A cada uno De nosotros Los humanos En un lugar En un momento Para que tomemos Las decisiones Para eso nos dio El libre albedrío Libre albedrío Que es capacidad Para tomar decisiones Nos dio El pensamiento racional Reflexivo Positivo Creativo Que los animales No lo tienen Entonces Todo lo que se desencadenó Positivamente Y que te hace Uno de los protagonistas Del espectáculo Y de los medios Hoy en día No solo en la Argentina Es producto Es producto De decisiones Bien tomadas Por ejemplo La decisión Que otros No tomaron Porque ante la duda Pero mejor me quedo Porque a ver Que pasa Y se le frustró El proyecto Y ahora le echan La culpa A tantas cosas Bueno Lo real es que vos Tomaste las decisiones Adecuadas Entonces Después claro Que todo se encadena Tomo la decisión De ir al lugar adecuado En el lugar adecuado Me ofrezco Otra cosa clave Que le hablo tanto Con la gente Que me consulta Vos en cada lugar Te ofrecés Para hacer Aquello Para lo que vos Te formaste Que te sale perfecto Porque te formaste Pero además Lo llevas adentro Tenés el don No hemos visto Que te hayas ofrecido En algún lugar Para dirigir Una central atómica Claro, claro Bueno, pero eso Le pasa a una persona Bueno, pero si yo Hago esto y lo otro ¿Por qué no puedo Hacer aquello? Porque no es lo suyo Todos estamos capacitados Para tres o cuatro cosas Nada más Y nos tenemos Que dedicar a eso Y fluye Sale bien Sí, ciertamente Es Antonio Laceras Que está en vivo Con nosotros Bueno, vamos a abrir Esta noche de martes El consultorio El primer consultorio De la semana El otro será el jueves Antes de abrir La puertita El consultorio Como hacen Para encontrarte A vos directamente Antonio Sí Bueno, en Instagram Figuro como A Laceras 1 A Laceras con el número 1 Al final A Laceras 1 En Twitter Arroba Laceras Antonio Laceras Antonio Mi página en Facebook Antonio Laceras A los que les interesa Todo esto Lo que estamos hablando Mis investigaciones Mis estudios Mis libros Los cursos Están en mi página web www.antonio Laceras www.antonioLaceras.com Para los que necesitan En una entrevista En una entrevista privada Tenemos el consultorio En vivo y en tiempo real Estamos dispuestos Estamos dispuestos Hacer una consulta Pablo, que esto ocurre Allí está actuando Sucedida por separado Una cosa que les han hecho Alguna maldición Algún maleficio Alguna brujería ¿Cómo se resuelve eso? Haciendo lo que nosotros Llamamos el trabajo Armonizador positivo No hay otra cosa Alguna gente Que me ha escrito Al Instagram Me decía Bueno Acá En este caso Nuestro oyente Dice Yo soy católico Otros me han dicho Mire que yo Quemo incienso y mirra Claro Esto es Como decir Tengo una carie Me duele Y tomo un analgésico Está muy bien Hasta que usted va Al odontólogo Ahora el odontólogo Lo va a tratar Adecuadamente Para que no pierda Esa muela Aquí es lo mismo Todo eso está bien Pero son paliativos Hay que hacer Ese trabajo Armonizador positivo Que es sacar La energía negativa Desarmonizante Armonizar Y el tercer paso Importante Es dar la protección Esotérica Necesaria Para que esto No vuelva a suceder Esto se puede hacer De dos maneras Hay algunos casos Donde se hace Directamente Trabajando el lugar Y otros casos Que se hace a distancia Se puede hacer A distancia Lleva más tiempo Se puede hacer Consultas para Antonio Esta te la leo Quisiera preguntarle Antonio Qué puede ser Y qué puedo hacer Porque hace poco Empecé a escuchar voces En el oído Siempre fui de ver cosas Pero ahora también escucho No logro entender Qué me dicen Pero sí Percibo un susurro Que me habla Soy Lorena De González Catán Muy buena la radio Para vos Antonio Bueno Aunque le parezca mentira A Lorena De González Catán Primero Ir Al médico Porque puede haber Un problema auditivo Ahí Por la forma En que lo está describiendo Que dice Oigo Pero no sé Primero Vaya al médico Ahora si el médico Se lo descarta Y dice Mire mi amigo Usted está perfecta Además Bueno Ahí veremos De qué se trata Pero primero Siempre buscar La solución Por lo más simple Más en este caso Porque si la voz Estuviera diciendo Algo concreto Bueno Puede ser Una percepción Extrasensorial Auditiva Pero aquí Yo iría primero Al médico Me hago una audiometría Veamos eso Bien ¿Qué tal Héctor? Esta es una pregunta Palacera Yo vivo en San Justo Muy cerca Del cementerio De Villegas Cuando se fundó El cementerio Uno de los primeros muertos Que eran niños Fue La famosa Susanita Que se desenterró Después de 10 años Y el cuerpo Estaba intacto Y Se desenterró A los 20 Y después En la década Del 80 En el tiempo militar También se desenterró Y seguía intacto Y de aquí Que pusieron Como Como que es un santo Un santito Y le piden deseo Y ha cumplido Es más Y se le hizo un altar Quien va al fondo El cementerio Cerca del paredón Al lado de donde están Al lado de donde están Los sepultureros Se encuentra El altar Y donde hay Ofrendas Y regalos De juguetes Porque ha cumplido Muchos deseos Ahora mi pregunta Es El porqué De este cuerpo Momificado O si hay Hay mucho También De foro De leyendas Yo este mensaje Lo puse al aire Y le voy a agregar Este contenido Que les cuento a ustedes Y a vos también Antonio Se habla De una leyenda Susanita Una niña Que sería Hija de gitanos Que está enterrada Estaría enterrada En el cementerio De Villegas Y que claro El cuerpo No se descompuso Cuenta la leyenda Que un cuidador Que vio Que la tumba Estaba desordenada Se pone A ordenar La tumba A cortar Las flores A prepararla A adornar La tumba A dejarla linda Este cuidador De cementerio Tenía su propia Hija Con una enfermedad Terminal Y según La leyenda La hija Se cura Este hombre Dice Bueno Esto fue Milagro Del cuerpo De Susanita Y a partir de ahí En el cementerio De Villegas Se cuenta esta historia Y dejan juguetes En la tumba Bueno Un poco también Del folclore Pero te agrego Esto para darle Contexto A lo que decía El amigo Claro Lo primero Que hay que decir Es que el tema De los cuerpos Incorruptos Es un tema Conocido Desde la más Remota antigüedad Tomemos Los últimos Dos mil años En la iglesia Católica Apostólica Romana Hay cantidad De Santos Y de Santas Que han Obtenido La santificación Precisamente Porque se Atribuía Un milagro Que después De 50 O 100 Años A veces Más Se los Exhumaba Y el cuerpo Estaba tan Incorrupto Que hay casos Donde en vez De emitir Emanar Un aroma Fétido Desagradable Emitían Emanaban Un aroma Agradable A flores Esto durante Mucho tiempo Se tomó Como un milagro Evidentemente Esto sí Es totalmente Fenómenos Paranormales Hay explicaciones En algunos casos Hay algunos lugares Donde la tierra Tiene Elementos Geológicos Tales Que pueden Producir O de hecho Producen La momificación Del cuerpo Ahora Tomemos El caso De los santos De la iglesia Católica El caso De Susanita Es decir Gente que ha sido Enterrada En lugares Donde A la derecha A la izquierda Adelante Y atrás Había Otros cadáveres Y no Quedaron Incorruptos O sea Que no es una Cuestión De la tierra No es que Esta zona Tiene más salinidad O tiene tal Elemento Porque en algunos casos Se da En Europa Hay lugares Donde los cadáveres Han quedado Incorruptos Y hoy La geología Lo explica La química Y la física Perfectamente Pero estos casos No Ahora A la pregunta Y por qué Entonces No se volvió Corrupto El cuerpo Bueno Ahí tenemos Un fenómeno paranormal A explicar Todavía Hay que estudiar Cada caso Pero Lo que más me interesa Destacar En el caso De Susanita Es Como dice El oyente Bueno Pero hay una cantidad De gente Que está convencida Que tiene una fe Intensa De que Si le pide A esta entidad Ya desencarnada Esa entidad Lo va a ayudar Se va a cumplir Y en algunos En algunos casos Pareciera que se da Como en tantos otros En todo el mundo Bueno A mí me parece Que esto es lo más importante Lo que demuestra Que se mantiene Una conexión Una comunicación Es la palabra exacta Entre este plano Y el plano De los desencarnados Y que de alguna manera Según Sea La relación Parece que Desde ese otro plano Los desencarnados Están dispuestos A ayudarnos Ustedes pueden enviar Sus preguntas Por whatsapp Al 11 27 84 1073 En un audio Por favor O pueden escribirlas En el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop radio Hashtag De 20 a 24 Pop radio Como esta pregunta Antonio Para el profesor Dice Yo me inclino a pensar Que hay veces Que le parece Más pesada Otras menos pesada Me inclino a pensar Que esto es Justamente Una cuestión Emocional Que debe estar En íntima relación Con en qué momento Tomás Saúl Más lo veo Una cuestión Psicológica No más Que eso Emocional Una cuestión emocional Bien Una pregunta más Adelante Buenas noches Héctor Miguel de acá De Cava Y quería Consultarle Al maestro Antonio Que siempre tiene Excelentes respuestas Como me dio Cuando era el tema De las calaveras De cuarzo Quería consultarle Qué opina él Del reiki Y del fei shui Original Antiguo Que se practica Hace Miles de años El verdadero Reiki Y el verdadero Fei shui No el El que se cobra Sino al otro Bueno Esa es mi consulta Para el doctor Soy Miguel de Cava La noche de pop Es paranormal Antonio Antonio Bueno Primero Solo tengo palabras De elogio Hacia el reiki Y hacia el fei shui Por supuesto En mi equipo Hay gente Que practica reiki Que están formados Fuera de De la Argentina Algunos incluso En el extremo oriente Pero Es buena La aclaración Que hace El oyente Porque Encontramos gente Que habla del reiki Del fei shui Y dice Hice un curso No sé Este A distancia De un V No Ojo Porque el reiki Y me voy a Dedicar especialmente A eso Porque el fei shui Es como se ponen Determinadas cosas En la casa Pero el reiki Es una cuestión De la energía Que emana De una persona Que es el reikista Si esa persona Nos lleva una vida En condiciones armónicas Una vida realmente Como digo Siempre Anormal Atípica Y diferente Bueno Pues La energía Que va a transmitir Es desarmónica Por más que Algunos oyentes Nos digan No, no Pero en el reiki No se toca a la persona No se toca a la persona Pero usted está A cierta distancia Pone sus manos Por ejemplo Está transmitiendo Reiki se puede hacer A distancia Pero usted está Transmitiendo algo Que le llega A la otra persona Entonces En ese sentido Hay que ser Muy cuidadoso Del reikista Que se elige Y otra cosa Que dice al final Que voy a aclarar El oyente Cuando dice No los que cobran No, no Justamente Elijan siempre Le digo a los oyentes Elijan siempre Los que cobran Porque Yo sospecho De la gente Que hace las cosas Diciendo A título gratuito Porque uno Porque uno No ocupa Te vas cayendo Te vas cayendo No hay ningún esfuerzo Tuyo Te va cayendo Te rompe la costilla Te lastimaste Todo bárbaro De la cumbre Te fuiste A la base Hay que empezar De vuelta Pero está lastimado Y gratis Lo único Que conozco Gratis Son las muestras Gratis Que te dan Para que después Compres el producto Toda la vida ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Monas Quería contar algo Soy Pablo De Lanús 31 años No sé si es Paranormal Pero desde que Volve a empezar El programa No me había pasado Nunca en mi vida Tener parálisis De sueño Y siempre Es con la misma temática Es un Es un Un espíritu De una entidad Femenina Que me Que me acosa Que ya me preocupa Porque me ha pasado Que en una siesta Que me he tomado En el trabajo También Me ha pasado Después de escuchar El programa La Repetición De la Noche Yo trabajo de noche Y no sé No sé a qué A qué viene Todo esto Me gustaría que por ahí Le consulten A ¿Cómo se llama? Al señor Las Heras Cuando viene Bueno Antonio Ahí hay algo Que está pasando Obviamente El oyente dice Una entidad Puede ser una entidad Puede ser un hecho Onírico Es decir Una manifestación Del psiquismo Profundo De lo inconsciente Pero como decimos Siempre Este tema Sea De sueños Sea De parálisis De sueños No lo podemos Generalizar Porque Hay que analizar Qué le pasa A esa persona Aquí él nos dice Claramente Una figura femenina Bueno Pero esa figura femenina Puede ser Aspectos De su psiquismo Inconsciente Lo que Jung llamó El ánima Un arquetipo Que se está manifestando Y que quiere De alguna manera Ser integrado Al psiquismo General De esa persona También puede ser Una entidad Desencarnada Ahora Eso único Lo que podemos decir Es que pueden ser Varias cosas Pero Cada Cada Explicación Es para una persona Determinada Tenemos que conocer Un poco La historia De la persona Cómo empezó Esto Y de esa manera Si se puede No solo determinar Sino sacarle Un provecho Ahí hay una aparición De algo Que se está manifestando Y que hay que integrar A la vida cotidiana De uno Es Antonio Laceras En vivo con nosotros Hoy le vamos a poner Un punto suspensivo Quedaron un montón De consultas Siguen llegando El jueves volvemos Como siempre Te vuelvo a invitar Antonio A que des tus redes De contacto Para que los amigos Y amigas del otro lado También puedan tener Vínculo directo con vos Con todo gusto Bueno En Twitter Me encuentran Como Arroba Las Eras Antonio Las Eras Antonio Mi página web Donde Van a encontrar Mis materiales De investigación Los cursos Que estamos dando A distancia Los libros Todo lo que estoy haciendo Mi página web Es www.antonio Las Eras Punto com Antonio Las Eras Punto com Instagram A las Eras Uno Seguro como A las Eras Con el número uno Al final A las Eras Uno Y para los que necesiten Una consulta Personal Conmigo Directa Por alguna situación Porque les parece Que está pasando algo Necesitan una armonización Lo que fuera Escríbanme De manera directa A mi Whatsapp Escriben o me dejan Un mensaje de voz No hay problema Mi Whatsapp Es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Antonio Antonio Con nosotros Antonio Las Eras Antonio Que tengas una super semana Jueves Volvemos en vivo Para cerrar la semana Paranormal Claro que si Luminoso abrazo Para todos y cada uno Un abrazo para vos también Chau chau Antonio Las Eras En vivo En la noche pop La noche de pop Es paranormal Hola que tal Buenas noches Si yo trabajo En una construcción Hace poco Porque había muerto El dueño de la casa Y el hermano Empezó a construir Según dicen Que el hermano No quería construir ahí No quería nada Quería su casa La de siempre Yo había acomodado Todas las bolsas de cemento Todo Y cuando Al día siguiente Cuando fui Estaban todas tiradas Y cosas raras Me pasan todos los días Como que me esconden Las herramientas Me siento observado Constantemente La verdad Da miedo Pero bueno Que se lo va a hacer Hay que trabajar Soy Luca de San Fernando Hashtag De 2024 Pop Radio Si querés salir al aire En vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al 11 27 84 1073 Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala por Whatsapp Al 11 2784 1073 Buenas noches por teléfono ¿Quién habla? Hola Héctor Mi nombre es Cristian Hola Cristian Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Héctor Te quería contar Algo que me pasó Muy recientemente Porque tenía internada A mi esposa En una clínica En la zona De Villa Libertad Merlo Y bueno Después de casi 4 meses El último mes Lo pasó En una sala De piso Porque estuvo En terapia intensiva En todos los sectores Más graves Y después Cuando mejoró un poco La sacaron a la sala De piso Y bueno Tanto tiempo Ya la confianza Con la clínica Con el personal Yo podía entrar Salir Y cuidarla En los horarios Que más o menos podía Después de mi trabajo Y una noche Que ya había ido tarde Se dieron Como las 8 Casi 9 de la noche Voy entrando A ese horario No entra Visita nadie Pero bueno A mi me dejaron entrar Por la confianza Voy entrando Por un pasillo Donde había habitaciones Y en un momento Por una de las habitaciones Escucho que uno me dice Enfermero Enfermero Y miro así Y digo No, no soy enfermero Bueno, vos flaco Vení, vení ¿Me podés hacer un favor? Dice un paciente ¿No? Estaba en una habitación Internado Y me dice ¿Me podés acomodar La almohada Que se me la cayó? Dice Sí, sí Ah, y me subís la pierna Para acá Y yo, bueno Le ayudo Le pongo la pierna Después le decía Al enfermero A la enfermera Que me venga a ver Que me dejaron Re colgado Acá no viene Nadie ¿Qué hora? Me dice Bueno, está bien Le digo Salgo de la habitación Miro el número De la habitación Para decirle A la enfermera A la enfermera Subo al donde Estaba mi esposa Y le digo Che, le digo A la enfermera Claudia Ahí está El de la 106 Me pidió Que le coma La almohada Y me dijo Que le diga A la enfermera Que vengan a ver Y me mira Con una cara De asombro La enfermera Pero si no hay nadie Y ahí me dice Ah, me pusieron un Y no me di cuenta Me dice La enfermera Dice que hace Qué hora Que no lo van a ver ¿Eh? Se baja rápido La enfermera Porque le sorprendió Que yo le diga Que en 106 Había un paciente Se baja Y me dice Vos estás loco Estás mamado ¿Qué viniste Mamando? No, le digo A ver Bajamos juntos No había nadie En la habitación ¿Cómo era? ¿Quién era Que estaba internado? ¿Quién era El que te pidió Que le acomodes Era un gordo Grandote Así, así, así Y se quedó Blanca La enfermera Blanca En serio Me decís Que estás cargando Pero escúchame Era el espíritu De un fallecido Había muerto Dos días atrás El tipo Dios Y yo me quedé Vos lo viste Como si fuera De carne y hueso Me pidió Que le acomode La almohada La almohada Que le levante Que tenía la almohada En el piso Le subí la pierna A la cama Que como que la tenía Se le había caído La pierna al piso Y no la podía levantar Y me pidió Que le llame A la enfermera Que si lo habían dejado Colgado Hacia qué hora Me dice No lo iban a ver Obvio El tipo no estaba Y la enfermera Estaba blanca Y yo No le quisimos Ni contar a mi esposa Porque mi esposa Acababa de salir De que se le murieron Tres pacientes Al lado de ella En terapia intensiva Y que recién Se estaba recuperando En una sala de piso No, no Me la comí Me la guardé Hasta ahora Todavía no sabe Mi esposa Que pasó eso Gracias Por compartirlo Gracias por compartirlo No, por favor Héctor Un programazo En cadena nacional Estamos Vamos loco Contale a todo el mundo Que volvimos Que estamos en la noche de pop Seguro, seguro Abrazo Abrazo Chucho Gracias Gracias Quédense con nosotros Ciertamente estamos viviendo Unas noches muy fuertes De 20 a 24 pop radio En twitter Hoy se va Otro libro paranormal ¿Por qué lo querés vos? Tuiteás Numeral De 20 a 24 pop radio En instagram En instagram En arroba pop radio 101 5 Está el video El fantasma en la escuela En una escuela de Japón Los chicos hablaban De un amigo invisible De un compañianito fantasma Que quedó registrado En las cámaras de seguridad El video es muy fuerte Entra ahora Al instagram de pop Arroba pop radio 101 5 Arroba pop radio 101 5 Dale like al video Comentalo por favor Arroba A tus amigos y amigas Fanáticas de lo paranormal Nos ayudas un montón Si compartís el video En tus stories Con el avioncito Con la flechita Compartinos Si me quieren seguir A mi en instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Los espero en vivo Arroba Héctor locutor ok Ahí estoy en instagram ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Javier Javier Bienvenido Te escuchamos Te comento Esto sucede En una clínica De la capital federal Este Prestigiosa Conocida Resulta ser Que hay una persona De sistemas Que trabaja Y la parte de sistemas Siempre funcionando Una persona que siempre Muy austera Se quedaba Abajo en la parte Del sótano Este Con su computadora Sistema ¿No? Bueno Pasó el tiempo Esta persona Fallece Repentinamente Ahora pensamos Que podría haber sido De COVID Pero fue al principio Pero fue al principio de todo O sea De un día para el otro El tipo que agarró fiebre Empezó mal Mal, mal, mal Pum Fallece muy rápidamente Este Increíble Las semanas La semana siguiente El sistema Empieza a funcionar mal Empecé a funcionar mal No se sabía por qué Y hay una chica de limpieza Que viene a la noche Que había entrado nueva Porque el tema del COVID Entra nueva A trabajar Nocturno Y comenta Que hay una persona Y la describe tal cual A la persona Este Bajo el sótano Que todas las noches viene Y está con las máquinas Con las computadoras Pero entonces le preguntan Un amigo muy conocido ahí Que es de la parte de mantenimiento ¿Y cómo era? ¿Y cómo es? Y le describe tal cual La figura de la persona Dice No me dice nada Sonríe constantemente Dice Pero viene todas las noches Y se sienta ahí En esa silla Y cuando van a ver la silla Es la silla donde se sienta El muchacho este ¿Viste? Te estoy contando Y se me ponen los pelos de punta Todavía Increíble Dios Che Gracias por compartirlo con nosotros Te mando un abrazo De nada Que sigas todo bien Gracias loco Bueno Campañolo es todo tuyo Nos recomponemos Y seguimos No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hashtag De 2024 Pop Radio Hola Héctor Buenas noches Bueno Soy Miguel Ya creo que te conté varias historias No te cuento otra Bueno Te resumo un poquito Porque es media larga Para contar Trabajaba Haciendo custodias En la ruta Digamos Para el lado De Chivilcoy Antes de llegar A Chivilcoy En una de las últimas curvas Llegar al pueblo Había pasado un accidente Recientemente Porque los bomberos Se estaban retirando Del lugar Policía Bueno Algún que otro auto más Se estaban yendo Cuando nosotros lo cruzamos Nos llamó la atención Porque había sido Un terrible accidente Habían chocado de frente Un camión En un auto Miramos así De paso Con mi compañero Y seguimos el viaje Llegamos a Chivilcoy Pegamos la vuelta Y cuando volvemos Justo es una curva Donde es toda oscuridad Porque es todo campo Cuando vamos Cuando va doblando el auto Alumbra Lo que sería el accidente El accidente El auto y el camión Habían quedado al costado De la ruta Cuando alumbra Cuando va doblando Y alumbra El accidente Nosotros vemos Como Como tres personas Como que estaban Hurgando Buscando algo En el campo En el paso Entonces cuando Nos damos cuenta De eso Ya lo habíamos pasado Pegamos la vuelta Porque a mi me encanta Todo esto Me encanta lo paranormal Me encanta Me encanta ver cosas Bueno Es más Me han pasado Un montón de cosas Y muchas ya te las he contado Damos la vuelta Y llegamos al lugar Donde había estado El camión Y el auto Prendido fuego Y miramos De adentro Del auto Nosotros Y vemos Como que habían Tres personas Pero no se veían Las personas En realidad Se veían Como tres sombras negras Como que estaban buscando Como que se agachaban Buscaban Iban Venían Claro En ese momento Cuando nos damos cuenta De que había Había algo raro De lo que Algo estaba pasando Nos vamos de ahí Pero lo que pasa Es que Lo que nosotros No nos terminamos De No terminamos De entender Quienes eran Esas personas Porque ya te digo No se veían No se veía No se veía A esta persona Pero se veía Así la sombra Eran tres sombras negras Tres sombras negras Como que estaban Buscando algo Ahora Nosotros llegamos A la conclusión De que serían Espíritu De esas personas Que fallecieron Que no saben Que fallecieron Supongo Porque la verdad Que no encontramos La explicación Jamás Así que bueno Héctor Esa era La historia Que te quería contar Y que a nosotros Nos pareció muy extraño Que obviamente Algo no era normal De lo que habíamos visto Y bueno Pasó eso O sea Simplemente Te quería contar Y bueno Compartirlo con la audiencia Así que Bueno Héctor Muchas gracias Y espero que lo pasen Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosí Siempre pasamos Todos los mensajes ¿Eh? Saben ustedes Que pueden Enviar la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Para salir al aire En vivo 11 27 84 1073 También pueden llamar Llamas directamente Al 11 Al 11 27 84 1073 Llamas Salís al aire Contás tu experiencia Sobrenatural Hola Héctor Que lo veía Que lo veía Que lo veía de verdad Hola Héctor Y a todos los paranormales Mi nombre es David Te cuento algo Que me había sucedido Cuando tenía 13 años Estábamos reunidos Con la familia Tíos y primos Uno de los que me hacía Uno de mis tíos Uno de mis tíos me pide si le podía comprar cigarrillos Como él no vivía en el barrio Éramos nosotros quienes conocíamos la zona Fuimos al kiosco de la vuelta Cuando salimos Hacía un frío terrible Doy la vuelta a la manzana Cuando llego al cruce Se me ocurre silbar Y cuando doblo hacia la izquierda De una de las calles Al seguir caminando Me responden con el mismo silbido Que yo había hecho Pero lo raro e inexplicable Es que el único que estaba en ese cruce Era yo Y nadie más 30 metros antes de llegar al kiosco El mismo silbido Les aseguro Que pude ver a un duende Escondido entre los árboles Que me observaba Y lo vi con mis propios ojos Hola Héctor Solo te voy a decir Que soy de zona oeste En 2003 empecé a salir Con una chica Que tenía 33 años Yo estaba por cumplir los 30 Ella tiene 3 hijos Al año del noviazgo Su hija mayor cumplió 15 años Fue a mitad de 2004 Pero en diciembre de ese año Le hicieron la fiesta Le hice el favor De sacarle fotos En plazas y parques Por la noche Antes de la fiesta Como para armar el álbum Apenas vi el auto Que la llevaba con los monios Creo que era un Renault Durante el primer segundo Se me representó Un monumento funerario O un auto Un auto fúnebre Algo extraño Para la ocasión Les aseguro A la semana El primo hermano De mi novia Que era como su hermano Se mató En un accidente automovilístico En la autopista del oeste A la altura de Moreno Aparentemente Se le cruzó un perro Este primo Tuvo la pérdida trágica De su hermano mayor 11 años antes De un fin de semana De fiesta Se pasó a otro Fin de semana De velatorio Y entierro Esta anécdota Te la envié En un audio Y ya la habías Pasado al aire Desde hace más de 11 años Que estoy en pareja Y muy bien Con una chica De la provincia De Leo Mateoli Carlos Monzón Y Los Palmeras Ella Tiene una hija De 23 Que también es Mi hija del corazón Compramos un duplex Con un crédito hipotecario Que estamos Ahora rehaciendo Con instalaciones Y los pisos Pero me ocurrió Algo muy raro En el trabajo Algo muy extraño Hace más de dos meses Tuve otro presentimiento En mi oficina Hay una chica profesional De 30 años y algo De la misma profesión Que la mía Que está hace casi 5 años Con nosotros Mi compañera Es atractiva Y buena persona Sabe que estoy en pareja Y que mi mujer Es muy celosa Y de su mismo signo Del zodíaco Por lo tanto Nunca hubo nada Y ni pienso Que haya o pase algo Pero en un momento Estábamos los dos solos La recepcionista Que llevó a su nene De 3 años Empezó a caminar Por todo el piso Su hijo Se acercó a nosotros Estábamos casi juntos Los tres Mi compañera El nene y yo Y al mirarle las manos A mi compañera Con las uñas largas Que llamaba la atención Porque en una No tenía esmalte Pero en la otra Sí Se me reflejó En ese segundo inicial Como que ese niño Era el hijo De nosotros dos Como si estuviéramos En pareja Mi compañera y yo Y con un nene Mi mujer no quiere Volver a tener otro hijo Otro dato Hace 10 años y medio Que perdió un embarazo De un mes y medio En realidad lo perdimos Fue muy loco Porque ese presentimiento Fue exactamente igual Veremos qué pasa Bueno, premoniciones Historias No siempre son paranormales ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, sí Buenas noches ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Ezequiel Del barrio de San Cristóbal Hola Ezequiel Hemos estado hablando Bueno, bienvenido Te escuchamos Mira Estuve escuchando De que En lo que era La previa De que hablaban De la cuija ¿No? En el año 77 Acá En una casa En avenida San Juan Y Rey Ceballos Estábamos en la casa De De Un amigo Que era vecino Antes Mío Y resulta Que Estábamos con Las primas De él Y Estaba la mamá ¿No? También Entonces Hablaron En ese momento Se lo llamaba Como el juego De la copa ¿No? Entonces Se ponía Todo el abecedario O sea Hecho en papeles Cada letra Los números Y en el medio Sino Bueno 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 Entonces Dijeron De jugar Al juego De la copa Y yo la verdad Mucho no me convencía La historia De No me parece Muy Muy piola Hacer Hacer esos juegos Porque Porque si realmente Es verdad Que puede pasar Algo Así como Puede Entrar Puede no irse ¿No? Algo bueno O algo malo Bueno Bueno la cosa Que Totalmente Descreído Empezaron a Hacer el juego De la copa Y la mamá De mi amigo Diciendo de que Bueno Que No hiciéramos Esas Esas cosas ¿No? Para decirlo Bien La cosa Para simplificártelo La copa Se empezó a mover O sea Vos le pones El dedo ¿No? La yema del dedo Prácticamente Sin hacer fuerza En lo que sería La base De la copa Y la copa Se empezó a mover Empezaron a preguntar Y Iba Una letra A la otra ¿No? O sí O no Y Bueno Entonces La verdad Que Totalmente Descreído Y yo Diciéndole Que eran ellos Los que la movían Entonces Me dijeron Bueno Hacé una cosa Hacé una pregunta A vos Que vos Solamente Sepas la Respuesta Y saca el dedo Entonces Bueno Pregunté Algo Y la verdad Me dijo La respuesta Que yo solo Sabía Y en ese momento Mirá Es el día de hoy Tengo 60 años Imagínate Que en ese momento Tenía 15 16 años Y me quedó grabado Se llamaba Atos ¿No? Decía Y que era Un nene Que había tenido Una muerte trágica En ese momento Se apagaron Se apagaron Las luces De la casa Y empezó A sonar El timbre De la casa Estamos hablando De un departamento Y Bueno Imagínate Primero Un susto Bárbaro Y al toque Dijeron No Bueno Se cortó La luz Bueno La cosa Que cuando Abrimos la puerta Del departamento Había luz En todo el edificio Menos En el departamento Que siguió sonando Por un buen rato El timbre Así que Que en brujas No creo Pero que las hay Las hay ¿No? ¿Qué te parece querido? Te mando un abrazo Otro para vos Gracias Muchísimas historias Un programa muy potente Un programa muy real Estamos en vivo Hasta la medianoche 11 27 84 1073 Historias de terror Real En primera persona Hashtag De 2024 Hola Mi nombre es Cristian Les quería contar Esta historia Bastante particular Yo tenía entendido Hace De estos 23 años Que si uno sueña Con una novia Y le ve la cara Eso trae una muerte Estaba en la casa De un amigo Un jueves a la noche Me despierto A las 2 de la mañana Exaltado Mi amigo se despierta Me dice ¿Qué pasa? Le digo Soñé con una novia Y me dice ¿Le viste la cara? Le digo No, no No le vi la cara Me dijo Bueno, dormí Que no pasa nada Me vuelvo a dormir Y vuelvo a soñar Con una novia Y le veo la cara Una cara desconocida Pero fue una cara Me vuelvo a despertar No lo desperté A mi amigo Quedé exaltado Me volví a dormir Esa noche O sea, arrancó El día viernes A las 9 de la noche Murió mi madre Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Buenas noches Hablo con Un programa de Paranormal Quería contar Lo que me pasó A mí Yo soy un barrio Acá que se llama Barrio Atalaya Que queda Casi en el En el centro De lo que es Isidro de Casanova Partido de la Matanza Una vuelta Viniendo Viniendo de noche Me apareció De la calecita De donde están Los caballos Son dos caballos Una yunta De dos caballos Y de ahí salió Vi como algo blanco Como una Como una sábana blanca Y con Con tres agujeros Más o menos En la parte de arriba Que serían Los ojos Y la boca Siempre que pasaba Tipo Tipo a la madrugada Que yo me iba a trabajar A las cinco de la mañana Pasaba por ahí En bicicleta Siempre Siempre se me aparecía Ese No sé si era Un fantasma Algún espíritu Algo de eso Soy Nico De Acá De Barrio Manzanares Isidro Casanova Partido de la Matanza Hashtag De 2024 Pop Radio Sí señor Sí señor Gracias por estar Con nosotros Por ser Y por hacer Este programa Esto ocurrió Durante unas vacaciones En San Bernardo Todos los años Viajamos El 2 de enero A esa ciudad Y alquilamos siempre En el mismo edificio Ese 2 de enero El tránsito Estuvo muy pesado Las 5 horas normales Se habían duplicado Debido a un accidente En ruta Así que llegué Y al flaco De la inmobiliaria Le dije que me dé Lo que tenía Dentro del edificio Total Ya conocíamos La disposición De los departamentos Entonces nos dio El piso Quinto Tomé las llaves Y le dije No te preocupes Me instalo Estamos cansados Por el viaje Así las cosas Fuimos al departamento Cuando abro la puerta Se sintió un fuerte olor Fétido Pestilente Le digo a mi esposa Che que desagradable No limpiaron Dejaron algo podrido Abran la ventana Para que ventile esto Cuando voy a una de las ventanas Noto el vapor Que salía de mi boca Producto del choque De mi temperatura Con el del ambiente Era notable el frío Dentro del departamento Hago el comentario Este año no vamos a tener calor Acá hace frío Con mi esposa Ocupamos la habitación matrimonial Mientras mi hijo de 3 años Y mi hija de 15 Junto a su amiga Que compartía vacaciones Con nosotros Ocuparon la otra habitación Cuando nos estábamos instalando Al prender las luces Se quemaron un par de lámparas Hecho al que no le presté atención A lo que sí presté atención E hice comentario Fueron los cuadros Que adornaban Todo el departamento Los del comedor Eran unos cuadros De las plazas Donde se quemaban A las brujas Durante la inquisición Y en las habitaciones Dos cuadros Uno de un monje negro Con la mirada fija Que coronaba la cabecera De la cama matrimonial Inmediatamente dije Este cuadro lo saco No voy a dormir Con este monje en la cabecera El segundo cuadro De la habitación matrimonial Se trataba de un cuadro Con tres monjes Que sostenían un bebé Mientras otro bebé Con el aura santísimo Se encontraba en el suelo Pensé Si el bebé es Jesús ¿Quién es este otro bebé? Como no habíamos almorzado Compramos algo en la roticería Comíamos rápido Y podíamos ir a la playa Cuando estábamos todos sentados A la mesa De golpe Se abre la puerta Me pareció raro Porque pensé haber colocado El cerrojo Volví a cerrar Continuamos almorzando Durante el almuerzo Notamos que había desaparecido El control remoto Del televisor Culpamos al más chico De haberlo escondido Pero luego de buscarlo Un rato largo El control Se encontraba Sobre la alacena Imposible que el pequeño Pudiera dejarlo ahí La pérdida de elementos Para después encontrarlos Nuevamente Fue una constante En nuestras vacaciones Salvo la batería De mi notebook Que estuvo perdida Durante casi todas Las vacaciones En una oportunidad Mi nena perdió Un pantalón Que pretendía vestir Durante su salida Un boliche Lo buscaron por todos lados Hasta que se convencieron Que la corriente de aire Lo había volado Por el balcón El frío En algunos momentos Del día El olor desagradable Las lamparitas Se quemaban Fue otra constante El día 10 De nuestra estadía Eran las 3 de la mañana Cuando se escuchó Un fuerte portazo Salté de la cama Pensando que habían Entrado ladrones Y veo la puerta Abierta de par en par El pasillo A la puerta Del departamento Era muy largo Para que Quien abrió la puerta Lograra escapar Pero yo Estaba seguro De haber colocado El cerrojo Y no solo eso Sino que también Había puesto llave Y como es mi costumbre Cuando estoy de vacaciones También había colocado Una silla A modo de traba Pero la silla Estaba junto a la mesa Así llegamos Al último día De vacaciones Antes de irnos Les pregunté A todos Si no habían notado Algo raro En el departamento Todos comenzaron A contar cosas Paranormales Antes de salir De ahí Revisé los cajones En la mesa de luz Encontré La batería De mi computadora Cuando llegamos A nuestro domicilio Mi nena ingresa A su habitación Y escuchamos Un grito fuerte Cuando entramos La vemos llorando Y sobre su cama Se encontraba El pantalón Que se había perdido En San Bernardo No me quedé tranquilo Y hablé con un capellán Es uno de los pocos Autorizados por el Vaticano A realizar exorcismos Me recomendó Que por unos días Permita a los perros Dormir adentro de la casa Y que estemos atentos A sus reacciones El capellán Me dijo Que evidentemente Habíamos estado Frente a una presencia Demoníaca Luego de esto Sufrí un infarto Y se me detectó Un tumor cancerígeno Del cual pude salir adelante Al año siguiente Mi tío con su familia Fue al mismo departamento Al volver de sus vacaciones Le detectaron un tumor En la garganta Del cual No pudo sobrevivir ¿Casualidades? O presencia demoníaca Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Lili, estás por teléfono ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Gracias Héctor Muy bien ¿Y vos cómo estás? Bien Gracias por esperarnos Y queremos escucharte No, por favor Siempre es un placer Escuchar tus historias Bueno, mira Te cuento Yo Anteriormente También te había dejado Un audio Que seguramente Lo habrás escuchado Para una consulta Para el doctor Por las ceras Y dicho sea de paso Lo que te voy a contar Ahora De alguna manera Es también Si no es mucha molestia Como para preguntarle Al doctor Si podría haber Alguna explicación O alguna respuesta ¿No? Desde hace un tiempo Más o menos Medio año Vamos a decir Vos sabés que yo te escucho siempre Pero justamente Si últimamente No me has visto Publicando muchos comentarios Ni nada Es porque hay un problemita Que estoy teniendo De salud Que viene a colación De lo que te voy a contar ahora No sé Qué pasa Por eso yo te puse Duda sobrenatural Porque realmente Es una duda A la que no le encuentro Yo Yo lo tiro Para el lado espiritual Si bien Ya tengo Pedido un turno médico Porque obviamente Tampoco podemos Obviar a la ciencia ¿No? Pero Tengo Serias dudas Por eso te comento Yo Acuesto Tardes Porque obviamente Te escucho Y Bueno Hasta que no termina Tu programa Yo no me duermo Me llevo Todas las noches El celular a la cama Y demás Bueno Cuando yo me duermo Me duermo tranquila No tengo ningún problema Ningún dolor Ninguna molestia Y de repente De la nada Me despierta Un dolor De cabeza Pero no te puedo Explicar Lo que es Ese dolor Hector Es una cosa Que yo puedo Estar dormida Profundamente Plácidamente Y el horario Eso es lo que me llama La atención Es siempre el mismo Entre las 3 Y las 4 Y las 4 de la mañana Cosa que yo siempre Cuando lo escucho Al doctor Las Heras Siempre él habla De que en esos horarios Estamos más indefensos Y demás ¿Verdad? Pero no hay una noche Que esto no hay una noche Que esto no me deje de pasar Que esto no me deje de pasar Y es terrible Me tengo que sentar en la cama Me agarran prácticamente convulsiones Temblores Mi esposo pobre Parado al lado mío Casi llorando Los dos Porque no sabe Qué hacer Y vos fíjate una cosa Yo estoy sentada en la cama Me retuerzo de dolor Grito Te juro que es una Una sensación Como que me quiero Reventar la cabeza Contra la pared Del dolor Y después de un rato Así como vino En esa forma abrupta Así como aparece En esa forma abrupta Se va solo Se va solo Y yo Que soy una persona Bastante perceptiva E intuitiva Todos Todos los seres humanos Tenemos Lo que se llama Mediunidad Algunos lo saben Algunos lo desarrollan Otros no Todos tenemos Distintos tipos De mediunidades Bueno La mía Es la intuitiva Yo no escucho Pero percibo De repente Si algo O alguien Me habla No lo escucho Auditivamente Lo escucho Interiormente No sé si me explico Sí, sí, claro Como si fuera telepático Exactamente Y en algunos momentos De la crisis Del dolor Que es Desesperante Insoportable No te lo podría No hay una palabra La única palabra Sería Terriblemente Insoportable Me quisiera Me quisiera morir Cuando me agarra ¿No? Entonces En esos momentitos Donde Donde tiemblo Donde convulsión Y demás Siento Una voz Interior Que me dice Esto no es nada Esto recién Empieza Y se me ríen De una forma Sarcástica No te podría Decir si esta voz Es masculina O femenina Porque sería Como una mezcla ¿Viste? No la podría Definir bien Y menos En ese momento Aunque me estoy Muriendo Literalmente De dolor Pero si te puedo Decir Que así como El dolor Me desespera Me retuerce Me fulmina Puedo llegar A tener La O sea Puedo Puedo discernir Esa voz Macabra Que me dice Eso Porque aparte Es rarísimo Que Aparece Estoy por lo menos Media hora Con ese ataque Y después ¿Cómo puede ser Que me vuelvo A quedar Dormida Plácidamente? Y Acá va Digamos La duda También Que durante el día Estoy bien Yo Claro Esto ocurre En la noche Se lo voy a plantear Antonio Para la próxima vez Que esté con nosotros Si te parece Vamos a cortar Este pedazo De nuestra charla Muchas gracias Héctor Porque te digo Que estoy muy asustada Pienso que No es algo Fácil De sobrellevar Porque hasta Tengo miedo De dormirme Tengo miedo De que me agarre El sueño Y quedarme Dormir ¿Viste? Como las películas De Freddy Krueger Tal cual Tal cual Las personas Tienen miedo De dormirse Porque Freddy Se les aparece Bueno Acá es como Algo así Yo termino Tu programa Y digo Y ahora A ver Bueno Me pongo A buscar Boludeces ¿Viste? O me pongo A buscar Programas tuyos De otros días Porque es como Que no me quiero Dormir Por terror A un nuevo ataque Gracias Lili Por compartirlo Se lo voy a plantear Antonio Te agradezco mucho Tu tiempo Que me escuchaste Como siempre Me has escuchado Y lo que te pido Que le acentúes Al doctor Es el horario Entre las 3 Y las 4 De la mañana Perfecto Desde ya Muchísimas gracias Sabes que te sigo Desde el 2015 Héctor No es de ahora Gracias Lili Un beso grande Y así seguiré Y te estoy divulgando Entre mis contactos Excelente Excelente Muchas gracias La gente que no te conocía El último tiempo Te está conociendo más Vamos por más Gracias Lili Un abrazo enorme Y seguí Gracias Gracias La noche de pop Es paranormal Hola buenas noches Soy Juan de De Polvorines Quería compartir Una historia De que me pasaba Hace muchos años Ya más de 10 años Muchos más de 10 años Con él Casi 20 años atrás Aproximadamente Era cuando me acostaba Dormir Me acostaba a dormir Y resulta que Siempre me pasaba lo mismo Acostarme a dormir Y elevar Yo veía que mi cuerpo Se elevaba Y bueno Nada Este Me pasaba recurrentemente Todas las noches Todas las noches Hasta el punto Que para mí Dormir a la noche Ya era como un trauma No quería dormir Por miedo Que me pase siempre lo mismo Porque jugaba Hasta llegué a jugar Con el vértigo De que tenía Yo quería bajar Bajar Porque me agarraba vértigo Porque yo volaba Mi cuerpo volaba Volaba Tenía su lado bueno Y su lado Que después No quería estar más volando Y se generaba eso De que Quería bajar No podía Pero cuando bajaba Bajaba a una velocidad Como que me iba a estrellar Contra el suelo Y eso me generaba un vértigo Hablando mal y pronto Como un cagazo importante A tal punto De que bueno Por suerte Se me pasó Pero generalmente Estuve más de Dos meses Con Con lo mismo Era llegar a la noche Y acá me agarraba Ese miedo De querer dormir Y que me pase lo mismo Prácticamente Se me generó Como un trauma Que por suerte Ya hace muchos años No me pasó más Gracias a Dios Hashtag De 2024 Pop Radio Hola Héctor Te escucho desde el 2014 Y hoy me animo A contar una de mis historias En el año 2010 Falleció mi abuelo Que fue un golpe muy duro Para la familia Ya que éramos muy unidos Al mes que él fallece Un día Mi vecino Le dice a mi mamá ¿Y cómo anda tu papá? El otro día lo vi Que iba entrando a la casa Con una bolsa Y me saludó de lejos Mi madre responde No Te habrá parecido Porque mi padre murió hace un mes Con el correr de los días Sentíamos olor a vino Él tomaba vino Olor a su perfume Nos golpeaban la puerta Hasta llegamos a escuchar Un quejido de él Tosiendo Sabíamos que era él Que no se quería ir Porque fue tanta La unión que había con él Que nos costó muchísimo Aceptar su partida Te escucho desde siempre Saludos Desde General Pacheco Soy Jessica Hola Héctor Buenas noches Bueno te comento Lo que sucedió En casa de mi vieja Mi hermana Cuando cumple 15 Le regalan Un patito Bueno Ese pato iba guardado Al fondo En un galponcito Que teníamos Yo estudiaba En la nocturna Cuando salgo Me llama mi cuñada Me dice Javi Venite para casa Que pasó algo Bueno Me voy rápido A mi casa Y me cuentan Que queriendo guardar El pato En el galpón No había forma De que el pato Entre en el galpón Hasta que mi hermana Entró para ver Por qué el pato No entraba Y resulta que en el galpón Había un nene Un nene De aproximadamente 3, 4 años Bueno Imaginate Quedamos todos Súper aterrados Al día siguiente Yo me levanto Para ir a trabajar Y resulta que en el patio De mi casa Encontramos La tarjetita De un vecinito Que había fallecido La tarjeta Que te dan En el cementerio Para saber En qué sector Está ubicado La verdad Que fue Algo Nada Terrible Terrible Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Si quieren seguirme En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok En mi cuenta De Instagram Ya subimos El video Del fantasma En la escuela Entra a Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Métete en Instagram En el feed Por favor Deja un comentario Primero Seguime A ver Quienes me están Escuchando hoy En vivo En esta super noche De martes 12 de octubre Para muchos Como lunes Hoy no Volvieron después Del fin de semana A largo Cuéntenme De donde nos Escuchan A ver Quien se reporta En una historia De Instagram Hace mucho Que no le dan Bola a Instagram Arroba Héctor Locutor Ok A ver Me siguen Primero Arroba Héctor Locutor Ok Seguime En Instagram Hacete Una linda Historia Una story Héctor Así te escucho Me etiquetas Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Pop Radio 115 Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Pop Radio 115 Y como siempre El video Que subimos Está para verlo Para comentarlo Para compartirlo En las historias Metete en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Hola Que tal Como estan Mi nombre es Javier Tengo varias historias Para contar Donde yo vivía En el año 2002 Y 2005 Era una casa Vivía con mi ex mujer Había comprado Y ahí se había suicidado Un hombre Que era el dueño A nosotros nos vendieron Los hijos Mi nombre es Javier Perdón Bueno Lo que más fuerte Me pareció Fue un día Tipo tres y pico De la mañana Cuarto y media Que era la hora Que siempre me despertaba yo Siento Me despierto Sintiendo mucho Ahora sufre Como ha quemado Azufre Pero antes de eso Sentí que me decían Ofelia en el oído En un tono Como susurrando Se me pone la piel De gallina Y decían Ofelia 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 Despierto A la mamá de mi nena Y le digo Mirá Le digo Pasó esto 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 Y me dice No Seguro que estaba soñando Dormí Descansada No pasa nada No me quedé con eso Al otro día Era un PH Yo vivía atrás Era de la entrada Eran como 20 metros La entrada de mi casa Le pregunto a mi vecino Que estaba adelante Cuando llego lavando el auto Cómo se llamaba la esposa De este hombre Que falleció Y me dijo Que llamaba Ofelia No creyendo Me voy derecho a las escrituras Agarro las escrituras Me pongo a buscar Y llamaba Ofelia la señora Y así como eso Me pasaron muchas cosas O sea De verlo a él colgado Porque él se suicidó En la que era mi habitación Yo compré Sin saber eso Me contaron los vecinos No sé Que se corran los O sea El otro día nos levantábamos Estaban los tineros en el piso Las sillas se corrían La llave Dándole una vuelta Estaba en el piso Y así tengo muchísimos casos Este Para contar Bueno Muy buena radio Y Héctor Qué bueno que volviste Porque a esta hora No había nada Son lo más Hasta luego Para salir al aire en vivo Escribí la palabra Vivo al 11 27 84 1073 O grabá tu historia En un audio Y envíamela O la escribís Y yo la leo Héctor buenas noches Me llamo Augusto En el año 2005 Trabajaba en la provincia De Tucumán Como seguridad privada En un sanatorio De nombre Rivadavia En la capital Tucumana Como empleado De seguridad Nos tocaba Hacer entrega A las empresas Funerarias De los cuerpos De los pacientes Fallecidos En dicho Nosocomio La mayoría De las veces En horas De la madrugada De una habitación Que hacía de morgue Al fondo Del sanatorio En un estacionamiento Donde cada vez Que pasaba Recorriendo En los rondines Nocturnos Y la luz De la habitación Se encontraba Encendida Quería decir Que ya había Un cuerpo Esperando La empresa Fúnebre Que lo retirara Para darle Sepultura Y al cual Se accedía A este lugar Se accedía Por la calle De atrás A la de la Entrada Principal Una madrugada Tipo 4 de la mañana Por el ingreso De guardia Aparece un coche Fúnebre Que venía A buscar un cuerpo Por lo que le dije Que fuera Por la calle De atrás Que le abriría El portón Para que retire De la morgue Al fallecido En la noche No había Buena iluminación Solo una lamparita Que alumbraba La persiana Metálica Que hacía De portón Cuando me acerqué A la persiana Solo se veía Mi sombra Generada Por la única Lámpara Que había Cuando de repente Apareció Otra sombra Del lado derecho De la mía Pensando que Se había acercado Algún empleado Del sanatorio Pero no había nadie Cuando volví la vista Hacia donde se reflejaba La sombra Solo estaba la mía La verdad Cada vez que pasaba Por esa habitación Que hacía de morgue Se escuchaban suspiros Ruidos de dientes Rechinando Siempre escuché cosas De los muertos Les aseguro Que trabajar en la morgue Te vuelve loco Todos mis compañeros Terminaron con carpeta Psiquiátrica La historia La historia es real Soy todero Tengo 12 años Y esto me ocurrió Cuando tenía 9 Estaba en la casa De unas amigas De una amiga Con unas amigas Y estábamos jugando Como a las 8 de la noche Con un maniquí Que no tenía cabeza Y tenía cortados los brazos Y bueno Tenía piernas normales Nos fuimos a dormir Y eso de las 5 de la mañana Estábamos yo Y 3 amigas despiertas Con la ventana De la que había puesto La casa Dando al lugar Donde estaba Donde habíamos dejado El maniquí No le estábamos Prestando atención Y sentimos Las 4 Que se movía Cuando nos dimos vuelta El maniquí estaba En otra posición Y en otro lugar Héctor Rusi En la Pop 101.5 Primero que cagallo Con el maniquí Y después Que bueno que haya Tantos chicos Y chicas Escuchando A ver si se animan Los chiquitos Los pibes Que estén escuchando La radio Bueno los padres Hacen un videito Vertical Así lo subo A mis historias Necesito Escuchen esto Un video de 20 segundos Máximo 20 segundos De tu hijo Tu sobrino Tu sobrina De los chicos Menores de 15 años Chicos menores De 15 años Que escuchan La Pop A esta hora Grabalo Como papi O mami O vos Vos que sos La tía El tío La abuela Grabá al chico Con el video Vertical Así lo subo A las historias Y mándamelo Al whatsapp Al 1127841073 Que los chicos Digan Héctor Los chicos Escuchamos La Pop Paranormal Héctor Los chicos Escuchamos La Pop Paranormal No, para Se me ocurrió Mejor Que los chicos Digan Ivope Los chicos También Escuchamos La noche Paranormal En Pop Escucha bien Lo voy a robar A Ivope Así seguimos Subiendo el rating Ivope Los chicos También Escuchamos La noche Pop Paranormal Te acordás Lo que tenés que decir Lo que los chicos Tienen que decir Ivope Los chicos También Escuchamos La noche Pop Paranormal Ivope Los chicos También Escuchamos La noche Pop Paranormal Mándame el video En vertical Por favor Al whatsapp Paranormal Al 1127841073 1127841073 Héctor ¿Qué te hiciste En la cabeza ¿Cómo te? Nada Se me ocurren Cosas Para que los chicos Sean parte Héctor De laburar Ni hablar No Esto también Es la parte creativa Del programa Bueno Estamos en vivo ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Titor Buenas noches ¿Cómo le va Al locutor Más fachero De toda la Argentina? Bueno Bueno ¿Quién habla? ¿Cómo andamos? Mi nombre es Ya me conocerás No sé si te acordás De mi Mi nombre es Adriano Adriano Querido Sí Bienvenido ¿Cómo andás? Todo bien ¿Vos loco? Bien Acá en el aire Esperando por tu historia Bueno Arranco Esta historia Le ocurrió a un amigo Me contó Que estaban de viaje ¿No? Y de repente Estaban por la ruta Y vieron pasar A una sombra Bueno Esas historias Después Otra Mi mismo Ese amigo Me contó ¿No? Que estaban durmiendo Y de repente Empezó a llover Y cae en un rayo Y se ve Una mujer Muy Era alta Y nada Que literalmente No era de la familia No era nada Y vieron como Desaparecía ¿Esto le pasó A la misma persona? Sí A la misma persona La misma persona Fue rarísimo Pero rarísimo Y después Tengo una amiga Que siempre Se llamaba Camila Siempre Me permitió Dar su nombre Siempre Siempre Sueña con una misma chica Con una chica De un vestido azul Si mal lo recuerdo Y me cuenta Que siempre La aconseja Y sueña Con sus familiares Fallecidos Y les manda Saludos Como que Se despide de ella Y se despide Y cuando se despierta Me lo cuenta Y se pone re mal Pero Es como que Los familiares Los que se fueron Sus seres queridos Como que Se despiden Y nada Llor a ella Gracias 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 por contar Las historias Un abrazo Gracias Dale Chau 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 Estamos en vivo Hola buenas noches Soy Nancy de Guernica Y te quiero contar Algo que me pasó Hace No sé Un año y un pico Me levanto una madrugada Y lo veo a mi hijo Como siempre En la computadora Como todos los chicos Ahora que se quedan A la madrugada Entonces agarro Y esquivo la silla No sé Me dirigí al heladero A la mesa No me acuerdo Y lo miro Y estaba jugando El típico juego Que juegan Me miró Pero o sea Yo no hablé Ni le habló Después Me voy otra vez A acostar Y me vuelvo a levantar Un poco más tarde Y lo veo Que está otra vez Saliendo de la pieza O por entrar Entonces agarro Y le digo Ah ya te vas a acostar Recién te vas a acostar Y ahí me dice No yo recién me levanto O sea Siempre me quedó La incógnita En saber Qué era Quién era O qué era Era mi hijo O sea Carnihueso Sentado en la computadora Era él Bueno Te escucho siempre Gracias Gracias Nos ayudan un montón Primero sabiendo Que este programa Lo colgamos en YouTube Suscríbanse a mi canal De YouTube Héctor Locutor Búscame en YouTube Héctor Locutor Suscríbete a mi canal Tocá la campana También de notificaciones Ahí subo Las historias centrales Para que las maratonés Y los programas Completos de pop Arroba Bueno Arroba no Héctor Locutor Héctor Locutor Anda a mi canal De YouTube Ahí tenés Todos los programas Suscríbanse Pásenlo Gracias Y después nos ayudan Un montón Si van al perfil De WhatsApp Paranormal El 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Si van al perfil De WhatsApp Paranormal Tocan la fotito Hacen una captura Y Reenvían esa captura A todos sus contactos De WhatsApp Y a sus grupos De WhatsApp Y le piden Que ellos hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Nos ayudas un montón Con eso Que noche No mamita Esto recién empieza Hay todo tipo De historias Soy Javier de Avellaneda Te paso a contar Uno de mis momentos Paranormales Corría el año 1987 Yo estaba soltero Vivía solo En un pequeño departamento No soy miedoso Soy muy irracional Ante situaciones Noche de verano 3 AM Yo dormía plácidamente Boca abajo Destapado Dormido Siento desde los talones Hacia arriba Que me empiezan a acariciar Una mano De uñas largas Por la espalda Fue subiendo Recorriendo mi cuerpo Yo me estremecí Dormido Cuando llega la cervical Se me eriza toda la nuca Y el miedo fue terrorífico No entendía Era un miedo atroz Me tiró Me tiró de la cama Manoteó la portátil Tomó mi arma Yo tenía una pistola Enciendo la luz Me di cuenta Cómo la pistola Cambió de lugar Eso Pudo tocarla Yo temblaba Rápidamente agarré yo La pistola No entendía nada No había nadie No había nada La pistola Voló por el aire Flotaba en el aire Y me apuntaba Estuve despierto Hasta la mañana No pude dormir Hasta que salió el sol Me costó dos meses Volver a la normalidad Hasta que el seis De ese mes De nuevo Tuve la misma sensación Sentí caricias En los tobillos Mi cabeza me dice Es lo mismo De la otra vez Entonces Traté de saltar De la cama Pero no podía moverme No sé bien qué es Tampoco puedo entenderlo No me pasó más Desde esa noche Rezo cada vez Que me voy a dormir Sé que es real Y eso me persigue Quédense con nosotros Estamos en vivo Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la pop Y este tema Te interesa Y este tema Nos interesa También a nosotros ¿Cuántas veces Escuchamos decir A ver Ahí tenés el tercer ojo O usaste una piedra Para simular Un tercer ojo ¿Por qué? Porque es el sexto sentido Dentro de los humanos El tercer ojo Es algo De gran poder Y como te contábamos Antes De alguna manera Es considerado El mayor Secreto Que se le oculta A la humanidad Es más bien Parte de algo Sutil Y esotérico En realidad Dicen que se superpone Al cuerpo físico Y los chakras Correspondientes Se pueden encontrar En el cuerpo físico A ver De alguna manera Este tercer ojo Tiene la capacidad De ver más profundamente Los patrones Y la energía cósmica Una vez Te cuento a vos Que estás escuchando El programa En este momento Que vos seas capaz De canalizar Esta energía Podrás ver las cosas Con una percepción Más profunda Muchos hablan De intuición También ¿No? Tus habilidades Intuitivas También se pueden ampliar Y podrás comprender La dimensión espiritual Con muchísima más claridad ¿Qué pasa con esto? Con esta situación Bueno Debido a esto Es posible Que puedas recibir Mensajes clarividentes O que puedas Desarrollar Poderes psíquicos Ahora bien Hay personas Que No son conscientes De que han abierto De que han abierto Su tercer ojo O simplemente No lo hicieron De manera correcta Por lo que enfrentan Ciertos peligros A los que hoy te contábamos A veces es peligroso Y no es tan saludable Como toda situación Como toda situación Que no podés manejar El desarrollo Del tercer ojo Es la puerta A toda la capacidad Psíquica Ya sea Telepatía Clarividencia Sueños lúcidos Y proyección astral Formas metafísicas Que de alguna manera Están conectadas A este tercer ojo Como estar despierto Dentro del sueño Caminar Entre realidades Y superar Las limitaciones De la humanidad Cuando el tercer ojo Comienza a manifestarse A un nivel Mucho más profundo Existe una conciencia De sensación Relacionada Entre las cejas Puede parecer Que alguien Nos está tocando Ligeramente En ese momento O a otro Le puede parecer Que siente Una súper sensación De bienestar Entre las señales Más obvias De la apertura Del tercer ojo Se encuentra Un aumento Muy fuerte En la intuición Que comenzamos A experimentar ¿Y qué es la intuición? La intuición Es la capacidad De saber Que algo Podría suceder Antes de que suceda O saber Que algo está bien O saber Que algo está mal Debido a un sentimiento De sensación E inexplicable Porque realmente No tiene explicación Porque es intuición Porque es intuición Es algo que surge Lo sentís Tan profundamente Que es Sumamente claro Para vos Con este tercer ojo Abierto Podríamos encontrarnos Un poco más sensibles A la luz Y también Ver los colores Con más brillo Sin embargo La sensibilidad A la luz A menudo Nos da Una mayor Conciencia De lo que sucede A nuestro alrededor Al enfocar Profundamente En el tercer ojo Por ejemplo En la meditación Pueden aparecer Las luces De este tercer ojo Nuestros ojos Nuestros propios ojos Cambiarán Con el tiempo Y es posible Que uno sienta Que no podemos Obtener Suficiente Solo En nuestra piel Hay una presión Muy grande De la cabeza Esto es un signo Real De la apertura Espiritual Del ojo Particularmente Lo vas a sentir En el centro De la frente Es una indicación De que la glándula Pineal Se está Desarrollando Con energía Hoy hablamos De alguna manera De los peligros ¿No? Que conlleva Abrir accidentalmente O no Este tercer ojo Tenés que acordarte Que El tercer ojo Puede estar Poco activo O hiperactivo Por eso Tenés que estar Atento A las señales Las diferentes señales Que podés ir Percibiendo Si sos poco activo Es posible Que tengas Dificultades Para concentrarte Y si sos Muy ansioso Te resultará Difícil Reflexionar Sobre vos mismo Puede que De alguna manera Estés desconectado De las personas Que te rodean Y por otra parte Queremos decirte Que si tenés Un tercer ojo Hiperactivo Es posible Que en algún momento Te veas atrapado En un análisis Excesivo De Tu situación Actual Qué pasa No sé si te lo Preguntaste En algún momento Si tu tercer ojo Se abre Inesperadamente Y vos No estás Preparado Para eso Podés Experimentar Sueños Y pesadillas Especialmente Intensos Es posible Que te despiertes Con una sensación De cansancio De agotamiento Terrible Y que a lo largo Del día Vayas Acordándote De situaciones De pesadillas Con dificultad Para concentrarte Y con dificultad Para relajarte Cuando se proyecta Astralmente Parte de tu cuerpo Viaja a otro lado A otra realidad Esto Digamos que puede pasar En la cama Por la noche Cuando tu alma Cuando tu esencia Puede elevarse Por encima De tu cuerpo Físico Y hacer que te sientas Asustado O te sientas Super confundido A medida Que se abre Tu tercer ojo Este poder Puede surgir En momentos Impredecibles Y puede ser Y puede ser Muy complicado De controlar ¿Has sufrido Los efectos Negativos De abrir El tercer ojo? Bueno Tenés que tenerlo En cuenta Es una situación Que te da miedo Que te hace ir Hacia la intuición Que te hace conocer Otras realidades Bueno Como siempre Tenemos nuestro Whatsapp Para que Nos cuentes Tus historias Paranormales Místicas También de intuición 11 27 84 1073 La noche De pop Es paranormal ¿Quién habla Por teléfono? Hola Hola ¿Cómo te va Héctor? Bien ¿Cómo te llamas? Miguel Héctor Soy de Morón Hola Miguel Te escuchamos Loco Bueno Te cuento Héctor Este Una noche Iba con mi familia Para De vacaciones Íbamos hasta Las grutas Río Negro Y Bueno En el trayecto De camino Ya Estaba como Anocheciendo Digamos Y Era como Una tarde Viste Pero ya De noche Digamos Bueno Yo abiznaba Estaba muy feo El día La verdad Y bueno Íbamos escuchando Música Todos charlando En el viaje Re felices Por venir De vacaciones El tema Que en un momento Del viaje Iban adelante Mi viejo Mi vieja Y mi hermano Y dicen que Escuchan Pero literalmente Un grito Como al costado De la ventanilla De una Señora Digamos Una mujer Un grito Muy fuerte A lo que En el momento Nuestra camioneta Era una Fia Ducato Y se abren Los portones Traseros Digamos Como que alguien Se hubiera empujado Para bajarse Fue así Tal fue Que tuvimos que Parar al costado De la banquina Y cerrar el portón Y seguir viaje Porque fue algo Terrible Bueno Nos asustamos Mucho El tema Es que Cuando llegamos Y le contamos A nuestros parientes Allá en las grutas Les pareció Extraño Porque habían Escuchado La historia Allá Y dicen Que en ese lugar Hubo un accidente Muy grande Y que Aparece una señora Que si estás Digamos Acompañado Este No Vos no la podés ver Ni nada Pero si estás Solo Dice que se te sienta Al lado Y No charla Ni nada Pero Es como La dama de blanco Digamos Dios Tremendo Gracias Che Por compartir tu historia Dale papá Un abrazo Gracias ¿Se quedan con nosotros? Claro que se quedan Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral De 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia Real de Lo que nadie Me contó En primera Persona En primera persona En primera persona Quería contarles Mi historia Con todas las experiencias Paranormales Que me han pasado A lo largo De mi corta vida Parecería Parecería al principio Un conjunto De anécdotas Pero van a ver Que al final Todo tiene que ver Con todo Tengo historias puntuales Dignas de contar Como la primera experiencia Que tuve Con el niño Del pasillo De mi primera casa Soy hijo único Y la verdad Bastante egoísta De chiquito Siempre tuve la suerte De tener todo lo que quería Bien mal criado Era bastante malo Con mis amigos Por ejemplo Los invitaba A jugar a mi casa Y no les prestaba Los juguetes No los dejaba Usar la computadora Nada grave Pero era bien Mal criado Casi un tarro De mierda Hasta que una noche Cuando yo tenía Aproximadamente Siete años En la puerta De mi habitación Apareció un niño Y me pidió Uno de mis juguetes Favoritos Como dije Yo no era muy bueno Así que respondí Lo típico Mi papá No me deja Entonces Respondió Yo voy a tener Una pelota Y no te la voy a prestar Desde esa jornada Él pasaba por el pasillo Picando la pelota Cada una de las noches Mis papás Obvio que no me creían Pero después de un tiempo Mi madre lo vio Después mi padre Y nos terminamos Mudando de esa casa A los trece años Adiviné la muerte Del mejor amigo De mi madre Mamá Tenía un amigo De la infancia Que era muy bueno Con nosotros Y nos iba a visitar Seguido Era muy bueno Y sano Una tarde Nos acordábamos de él Mi vieja Estaba cosiendo Una mochila Y al cortar Una cinta negra Cayó En forma de luto Al caer así La cinta Yo le dije En chiste Alguien va a morir Esa misma noche Soñé que mi vieja Lo iba a visitar Al amigo Y lo encontraban Ahorcado en un pasillo Y en una mesita En el fondo Había una vela Al otro día Mi vieja Estaba preocupada Y me dijo Que habían decidido Con una amiga Ir a visitarlo Yo le conté Lo que soñé Y le dije Que no fuese a verlo Ella me hizo caso Y no fue Una semana después Llamaron a mi madre Para decirle Que su amigo Se había suicidado En el pasillo De su casa Después Salió a la luz Que él era esquizofrénico Y que estaba muy mal Por eso Al suicidarse Dejó al final Del pasillo Una mesita de luz Con una vela Y junto a ella Su carta de despedida A los quince Escuché un bebé Pero nunca lo vi Eran cerca De las dos De la mañana Yo estaba En lo de mis abuelos Que viven En zona rural Estaba acostado Tranquilo En un sillón Cuando escuché Llorar a un bebé No les presté Mucha atención Porque pensé Que podía ser Un vecino Aunque Estaban aproximadamente A trescientos metros De distancia Seguí en la mía Viendo la tele Hasta que los perros Empezaron a ladrar No les di importancia Pero recordé Un consejo De mi abuelo Si los perros Del barrio O de casa Empiezan a ladrar O a aullar Hay que poner Dos calzados En forma de cruz Y se van a callar Así lo hice Pasó un rato Y los perros No callaban Así que decidí Salir a ver Que pasaba Salí con mucho miedo Entonces Se escuchó Llorar al bebé Muchísimo más cerca Me metí rápido Otra vez a la casa Me quedé sentado En el sillón Con muchísimo miedo Justo en la ventana Que tenía enfrente Se escuchó al bebé Otra vez Fui a la habitación De mis abuelos Y los desperté Mi abuela Me dijo que me quedara Al lado de mi abuelo Y ella iría A ver qué pasaba No pasaron ni cinco segundos Desde que mi abuela Salió de la habitación Que en la ventana Que da la cabecera De su cama Lloró otra vez el bebé Esta vez Mi abuelo También lo escuchó Y salió Lo único que yo oí Fue que insultó al aire Después entró Y me dijo que me quedara tranquilo No se escuchó nada más En toda la noche Y al otro día Mi abuelo hizo como si no hubiera pasado nada Hasta el día de hoy Afirma y confirma Que él Nunca salió Ni nada de lo que yo vi O escuché A él Nunca le gustó Hablar de estas cosas Lo tomé por ese lado En aquel momento Un mes después Nos habíamos juntado Con mis primos En la casa de un tío Que quedaba A 700 metros De la casa De mis abuelos Ahí También pasaban cosas Tocaban la puerta Aplaudían Y no había nadie Mi familia Al ser del campo Me dijo que de noche A los chiflidos O silbidos En el campo No se les contesta Ni se da la vuelta Para ver qué pasa O quién es Solo se camina Porque te está Chiflando el diablo Para llegar a lo de mis abuelos Se camina todo En línea recta Cortando camino Por una rotonda Bastante grande Uno de mis primos Y yo Volvíamos a las 5 am Cuando escuchamos Un silbido Nos dimos vuelta Pensando que era Uno de nuestros primos Llamándolos para avisarnos Que algo había pasado Nos dimos vuelta Y solo había un hombre Apoyado en una parrilla Ahí Nos dimos cuenta Que nos la habíamos mandado Al darnos vuelta Seguimos caminando Recién íbamos Por la mitad de la rotonda Cuando llegamos a la ruta Vimos que iba Un grupo de 3 chicos Corriendo asustados Hacia nuestra izquierda Alejándose de la rotonda Ahí Nos asustamos más Seguimos caminando Cada vez que nos chiflaban Más y más Y más Y no nos dábamos vuelta Cometimos el error De otra vez girar Ese hombre O no sé qué habrá sido Nos seguía persiguiendo A su lado iba un perro Y cada vez ambos Se acercaban más De golpe Se apagó un poste Del alumbrado Que siempre fallaba Pero justo Tenía que fallar En ese momento Y decidimos correr Llegamos a la casa De nuestros abuelos Mirado cuando escuché Tenía descolgada Y me la tiraba Y se empezó a escuchar La lámpara de la habitación Mi mamá Se murió de un paro Se murió de un paro cardíaco Al darme a luz El demonio invocado Fue quien se lo cobró Al instante De haber sido madre Quien siempre creía Que había sido mi mamá Entonces ocupó ese rol No la culpo Actuó bien Pero de haberlo sabido No habría provocado De chico Aquel otro niño Porque era una manifestación De aquel demonio Tampoco habría profetizado La muerte del amigo de mamá Porque en ese momento Lo condené Menos aún jugaría Con mis abuelos Diciéndoles que un bebé lloraba Porque el demonio Estaba buscándome Tampoco Hubiera dicho Salve Pazuzu Porque de esa manera Terminé de condenarme Al infierno Porque Menos aún Hubiera estado Con mis primos Por aquellas horas En el campo Sabiendo que mi verdadero padre El diablo Quería verme Y desde abajo de la cama Tocar mi mano Abandonense al destino Y adáptense a las circunstancias Porque lo que está escrito No se borra porque vos quieras Yo ya estoy condenado Porque el diablo Y el destino Se ríen de mí Todo el tiempo Esta historia es real Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101 5 Hashtag De 20 24 Pop Radio Hola Héctor Buenas noches Te habla Nicolás De acá De Ituzango Soy un oyente nuevo Y a mí me han pasado Varias cosas Paranormales Pero una de las más raras Que me pasó Que no le encontré Jamás una explicación Hasta el día de hoy Es Es la siguiente Estaba una Un mediodía Estaba hablando con mi hermano Que vive Pegado a mi casa Al lado Yo en la parte de arriba De la terraza Y mi hermano En la parte de abajo Del patio de él Y mi hermano me dice Eran como las 12 El mediodía Y me dice Mira eso que está atrás tuyo Y me doy vuelta Y había más o menos A una altura De unos 50 metros Como unas 30, 40 Esferas Blancas Que se movían Con un Movimiento inteligente O sea que No era algo Que llevaba al viento Y nada Porque tenía un movimiento Muy raro Que no era provocado Por el viento Y bueno Bajé corriendo A la planta baja Agarré el celular Me puse a grabarlo Y cuando ya subo A la escalera Que lo pongo En la cámara Para grabar Salió en el video Pero no se veía Porque era un teléfono Muy rudimentario Y bueno Ese fue Lo más raro Que me pasó Dentro de Unas cuantas cosas La noche de pub Es paranormal Gracias a todos Y a todas Por acompañarnos 11-27-84-1073 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Te habla Leandro Acá de Pilar Zelaya Hola Leandro Querido Te escuchamos Loco Escuchamos tu historia Bueno 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 te cuento Héctor Mirá Lo mío Fue un sueño Que me pasó Un sueño lúcido No sé si lo podría Llamar así Sí Bueno El tema es así Este sueño Yo lo vengo soñando Desde muy chico Me pasó Lo soñé muchas veces Seguida Y lo raro Que me pareció Es que lo soñé Ahora de grande Por eso te lo quiero contar Bueno Resulta que Yo sueño Que estoy en un lugar Que estoy como en la nada ¿Viste? Yo voy caminando Como en la nada No hay nada Y voy caminando Y me doy vuelta Miro para atrás Y veo que viene Caminando atrás mío A cierta distancia No sé Ponerle 20-30 metros Una anciana Una anciana Con características Que bueno Pelo blanco Medio largo Dientes podridos Tiene un camisón largo Y se viene riendo Y con un cuchillo en la mano ¿Viste? Bueno Yo en el sueño Cuando yo me doy vuelta Y la veo Quiero salir corriendo Y en eso que quiero Arrancar para correr Me patino y me caigo ¿Viste? Sí Cuando yo estoy en el piso Miro de vuelta Y veo que se viene riendo Y se me viene acercando Y yo me Quiero Y ahí nomás En el momento Me patino Y me vuelvo a caer de vuelta Y así me pasa Me pasa 4-5 Nunca te Te despertás Nunca te ataca Digamos Nunca llegás a ser atacado En el sueño No, no No, no En el momento Que me está por atacar Que ya la tengo encima Ahí recién me despierto Y lo raro Es que yo lo soñaba A los 6-7 años Lo soñé muchas veces Un montón Después no lo soñé más Y después me pasó hace poco Soñé lo mismo Exactamente como te lo estoy contando Y me desperté Asustadísimo Transpirado Me faltaba el aire Es como que Es como algo Era como real ¿Viste? Siempre Siempre es la misma anciana Siempre la misma anciana El sueño El sueño siempre es el mismo No cambia nada Es tal cual Así como te lo conté Pero te digo Repito Lo rarísimo Es que lo soñé ahora de grande Que tengo 33 años ahora Y el susto Que me provocó Fue el mismo Que sentí Cuando era chico Gracias Che Por contarnos tu historia Bueno Dale Héctor Héctor Escuchame Te quiero mandar saludos A vos A todos los oyentes A todo el equipo De la radio Quiero mandar un saludo A un amigo A mi amigo Lelo Jorge de acá de Celaya Y a mi amiga Adriana De Sabio Dale Le mandamos un abrazo a todos Lo único que te pido Es contarle a todo el mundo Que volvimos al aire Que estamos al aire Sí, sí Ya le estuve contando A todo el mundo Olvídate Olvídate Dale Bueno Te mando un abrazo Buenísimo Dale Te mando un abrazo Suerte Chau chau Estamos en vivo Últimos minutitos Hasta llegar a las 12 de la noche En este super martes 12 de octubre Están ahí 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Son pesadillas ¿No? Estás Como la que contaba el amigo Leandro Alguien que te persigue Con un cuchillo Te caes al vacío Desde un rascacielos Los dientes que se te salen de la boca Querés gritar para salvar a una persona Pero te quedás sin voz Son pesadillas Son las pesadillas Recurrentes Son pesadillas que tiene todo el mundo No te asustes Ocurren en la primera parte La fase REM del sueño En la segunda mitad de la noche Son mucho más frecuentes En las últimas horas del descanso Todo el mundo tiene este tipo de pesadillas Vos tenés la tuya ¿Quieres contarla? Dale Un audio 11 27 84 1073 Lo que le decía el amigo En el perfil de Whatsapp Paranormal Está nuestra fotito Anda al perfil de Whatsapp Al 11 27 84 1073 Capturá la foto Abrí la foto de perfil Y capturála Hacé una captura de pantalla Y ahora reenvía esa captura A todos tus contactos de Whatsapp De 20 a 24 De 20 a 24 Pop Radio Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola, buenas noches Mi nombre es Pablo Les voy a contar Una de tantas historias Que sucedieron Estaba cocinando Haciendo la comida En la cocina Solo Esperando que venga Mi pareja En ese momento Había llegado de trabajar Y bueno Para anticiparme Me puse a cocinar Y no había prendido La radio La tele Nada En silencio Y de repente Siento Un escalofrío En la nuca Que me dice Date vuelta Algo que me hace Dar vuelta Cuando me doy vuelta Veo por el pasaplato Pasar una figura Clara Como un contorno Brilloso De una especie De mujer Como una monja La sigo Con la mirada Porque pasó O sea Todo el recorrido Del pasaplato No es que me pareció Verla Sino que la Seguí con la mirada Hasta que se perdió Porque se terminaba La ventanita Del pasaplato En ese momento Bueno Llamé a mi vieja Aterrado Puse la radio Empecé a hacer ruido Bueno Viene mi pareja No le digo nada Creí que iba a pensar Que estaba loco Así que no dije nada Dejó pasar Una semana después Me vuelve a pasar Exactamente lo mismo En el mismo lugar En la cocina Siento el escalofrío Me doy vuelta Pero esta vez Era al mediodía La vez anterior Había sido Tipo 8 de la noche Y esto era Un sábado Al mediodía Me doy vuelta Me doy vuelta otra vez La imagen que pasa Hacia el mismo lugar La misma persona Como una monja Y la sigo con la mirada Hasta que se pierde Bueno La llamo A mi pareja En ese momento Y le digo Te tengo que contar algo Vas a pensar que estoy loco Pero ya es la segunda vez Que me pasa Y me dice Dejame que te diga Una mujer que pasa Caminando de acá para allá Y yo me quedé hilado Porque yo todavía No había contado nada Y le digo Si como sabes Yo también la veo Me dijo Quedate tranquilo Que es un ser de luz Y no va a pasar nada No te va a hacer nada Hola Héctor Soy Pablo Y te cuento mi anécdota Bah Más que nada Un misterio Una vez Yo soy personal de seguridad Una vez me fui a una A una quinta A relevar a un compañero Que justo habían faltado Que punqué pan Y fui Entré al predio Todo A revisar A ver si estaba todo en orden Y me encuentro con un señor De unos 80 y moneda Me dice Si yo soy el dueño de la quinta Que todo Estuvimos hablando Muy seriamente Y me dijo Bueno No te molesto más Cuando viene mi compañero El otro día Le digo Eh hola No me dijiste Que estaba el propietario El dueño de la quinta No me dice Como que no le digo Es un viejo Que salió de tal habitación Y estuvimos hablando Un buen rato Y me dijo Bueno No te molesto más Y me contó La historia De que el señor Siempre molesta A todos los relevos Y nadie dura Me ajujuy Por el camino El camino de la cornisa Este es un camino Poco circulado Ya que es peligroso Sinuoso Y la ruta Mide metros de cuatro Mide menos de cuatro metros De ancho Por lo que dos autos No entran Escuché que en ese camino Han secuestrado personas Y las usan Para narcotráfico Decidí irme solo Por ese camino En bicicleta Cargué mi mochila Con mucha agua Y algo de fruta Y emprendí el viaje A los cuarenta kilómetros En plena subida Me pasa un ciclista Muy rápido Luego atrás Lento Siento que venía alguien Era otro ciclista Se me pone a la par Y me pregunta ¿Vos también te pasó el gringo? Sí Le respondí Iba muy rápido Empezamos a andar a la par Y entre preguntas Que nos hacíamos Le pregunté ¿Qué edad tenía? Y me dijo 65 años Con cara de asombro Le dije Que estaba muy bien No lo podía creer El físico del tipo Le dije ¿Hasta dónde va? Me respondió Hasta el límite De ambas provincias Y se pega a la vuelta Una vez que llegamos Al límite Nos frenamos Y me dice Bueno pibe Hasta aquí llego yo Me voy a volver ¿Vos sabés el camino? Le respondo Sí, sí Conozco Sé que no queda mucho Pero me quedé sin agua El señor amablemente Me convida a algo de su agua Y me dice Con esto tirás hasta el dique Llegás Y pedís agua Porque hace mucho calor Buen viaje Me dijo Gracias don Agarré la bici Me alejé lentamente Y a los 30 metros Escucho que dice Avísame cuando llegues En ese momento Me agarró un fuerte dolor de cabeza Que casi me caigo de la bici Me di la vuelta Y el señor no estaba Esa frase siempre la decía Mi abuelo Ya fallecido A mi mamá Cuando nos íbamos de casa Justo ese día que me fui Era el cumple de mi abuelo Me di cuenta de todo esto Cuando llegué a mi casa Hace poco Una hermana Que es vidente Me dice Tu abuela Cuando vayas Y la visites Llévales flores rojas Porque yo siempre sueño Con mis abuelos Según mi hermana Me dijo que siempre Me están cuidando Son mis ángeles Yo los cuidé Hasta su último día Hoy estoy seguro Que ese hombre Que se me apareció En bicicleta Era mi abuelo Con otro rostro En otro cuerpo Pero era su espíritu Héctor Desde Rosario Te escuchamos Desde 2014 Gracias Por estar ahí Gracias a todos ustedes Con esta historia Llegamos al final En esta super noche De martes Salimos Del clima paranormal Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche paranormal Héctor Grande, grande Héctor Grande, Héctor Remisero de acá de Tigre Saludos para los muchachos De acuerdo también Remisa Rincón Y Está muy bueno el programa Dale, loquitos Que nos vamos Dale, dale, dale Dale, dale No Déjame vivir Querido Querido Saludos Escuchame Boludo Me voy a Canal 26 Ahora hasta las 4 de la mañana Amiguito Igual acá te dejo el bonus A las 2 de la mañana Volvemos en formato bonus Ya está listo Claudio María Domínguez Gustavo Galván Ya están listos para ser El mejor momento de tu vida Ahora en vivo A partir de las 12 de la noche Pero a las 2 de la mañana Volvemos en formato bonus De 2 a 4 de la mañana Hay más noche paranormal Hola Héctor ¿Cómo andan? Buenas noches ¿Cómo andan chicos? Soy Lara de acá De la línea 723 Mando saludos La escucho toda la noche A la radio Bien loquito Me parece que está muy buena Me identifico con cada Con cada historia Hubo un tiempo que la No la puede Ubicar Y nada Ahora volví de nuevo Volvimos loco La radio pop La mejor de todas Gracias loco Volvimos todos ¿Quiénes volvieron a escuchar la pop? Me mandan un mensajito por whatsapp Al 11 27 84 1073 Héctor Yo te escucho hace poquito Yo te empecé a escuchar hoy A ver quiénes son nuevos oyentes De la pop a la noche 11 27 84 1073 Audio o video Me gusta mucho ver tu video Así que mandame un videito por whatsapp Al 11 27 84 1073 ¿Quién llegó hasta las 12 de la noche? ¿Quién escucha desde hoy la radio? 11 27 84 1073 Mandame tu video por whatsapp Hola Héctor Hola loco De Campana Caminero Acá saliendo Hola Leito Vamos a cargarle Vamos a cargar para Quilme Así que Vamos a hacer compañía Yo quiero el libro Porque el domingo cumplo año Y lo quiero tener Así que dale Loco popate Por favor 11 27 84 1073 Dale Le mandas tu mensaje La vida al aire Bueno escuchame El libro lo sorteamos ahora A las 2 de la mañana Pueden seguir usando el hashtag Numeral de 20 a 24 pop radio Hashtag de 20 a 24 pop radio Sigan usando el hashtag Porque te mereces vos el libro Al numeral de 20 a 24 pop radio Hashtag de 20 a 24 pop radio Porque te mereces el libro de la noche paranormal Lo sorteamos a las 2 de la mañana Uno más Hola Está muy buena la radio Para Omar Para más Me gusta la radio De terror La re peor Muy peor está Y me gusta mucho Saludos loco Hola Héctor Buenas noches Muy bueno tu programa Desde que volviste Estoy pegado a la radio Vamos loco Soy Omar de Escobar Quería pedirte A ver si Se podrá conseguir Algunos casos De ovnis Adopciones Porque realmente existen Están entre nosotros Pero bueno Me gusta Me gustaría saber Casos Buenas noches Que las pasen muy bien Y sigan los éxitos Gracias querido Que sigan los éxitos Si te llaman de Ivope Si te mandan la encuesta de Ivope De 20 a 24 Yo escucho Pop Radio Lo tenés que contestar De 20 a 24 Pop Radio Héctor Vos estabas contando una historia De un señor Que era locutor Que mataba a novia Sí Cuando terminaste Contás la historia Estaba el padre Me acuerdo Ahí con vos Y te llamó Una persona Un sonido extraño Una persona extraña Después nunca más Te escuchamos en la radio Que vos encima Le preguntaste al padre Acuña Si teníamos Si tenías protección Para eso Este ¿Qué pasó después? ¿Por qué? ¿Qué fue una Una maldición de más allá? Bueno Un abrazo grande Y me alegro que estés de nuevo Volvemos loco Resucitamos Yo llegué Héctor Te dicen Vieja miedosa Te encerrás Con dos trabas Bueno, bueno, bueno Seamos inclusivos Hablamos ayer En vivo Salí Me sacaste Te conté una Pero like Tengo varias Como te dije ayer Pero No Ya no hay tiempo Yo soy Paranormal Es así de simple Bueno, me diste miedo Loco Héctor, buenas noches Sí Verónica de De 3 de febrero Hola Verónica ¿Cuándo vas a Contar mi historia? ¿Vos la podés Hacer mejor? Espero Ahí puse el programa Quédense escuchando Que no sé Cuándo pueden salir Porque llegan tantos mensajes Que en cualquier momento Sale Quédense con nosotros siempre Gracias por escucharnos Por estar con nosotros Ahora el programa Lo subimos a YouTube A mi canal de YouTube Suscríbanse en Héctor Locutor Te metes en Héctor Locutor Mi canal de YouTube Y podés escuchar los programas Cuando quieras También las historias centrales Las subimos a mi canal de YouTube Que es totalmente gratis Toca el botón de suscripción Búscame en YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Búscame en YouTube Suscríbete a mi canal Y ahí escuchás las historias Cuando quieras Tocá la campana de notificaciones Para que te llegue un mensajito Cada vez que subimos Un material nuevo Héctor Locutor En YouTube Che, llegamos hasta acá Gracias totales Por acompañarnos Una nueva noche paranormal Contale a todo el mundo Que volvió la noche pop Que volvió la noche paranormal Estamos recontentos Vamos por más guachi Vamos por más Les corresponde a ustedes Contarle a sus familiares A sus amigos Poner en el estado de Facebook De WhatsApp Que de 20 a 24 Está en la noche paranormal Si querés Metete en nuestro WhatsApp paranormal El 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Metete en la foto de perfil Del WhatsApp paranormal Hacete una captura de pantalla De la fotito Y reenvía la captura de pantalla A todos tus contactos de WhatsApp A todos tus grupos de WhatsApp Pediles por favor Que hagan lo mismo Que todo el mundo Reenvíe la foto A sus contactos Que la pasen Que tus contactos Le pasen la foto A sus contactos En el 11 27 84 1073 Che gracias Campañolo querido Nos vemos mañana Chau Alejo Moran En la puesta al aire Romina Carvalho ¡Gracias! 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 Amén!